En 10 segundos serán las 4, las 3 en Canarias, sintonía, tiempo de juego, ahora con la Fórmula 1, luego también con el Tour de Francia, última etapa en los Campos Elíseos. A punto de arrancar la vuelta de formación en el circuito de Silverstone, donde va a tener lugar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, del que nos han hablado y de qué manera todos los integrantes del equipo de CopeGP en esta hora de previa que hemos tenido desde las 3 de la tarde que ha arrancado tiempo de juego. Las noticias del día al margen de la Fórmula 1 y al margen del Tour de Francia estarán en los amistosos, sobre todo el que va a jugar el Real Madrid ante el Rayo en Valdebebas a las 8 a puerta cerrada, son amistosos así fantasmillas. Hay más datos de los positivos en la Villa Olímpica, son 3 en total más el de ayer, son deportistas del equipo sudafricano de fútbol, son dos futbolistas y un analista de vídeo, y bueno, pues se encuentran bien, están vigilados, el resto del equipo ha tenido otro par de controles y han dado todos negativo. Bueno, se saben hasta los nombres, son Tashivo Monjane y Camoelo Molazzi, y el analista se llama Mario Massa. Damos los nombres porque los acaba de dar la organización, o sea que nada, desearles que la historia se quede ahí y que lo pasen de la mejor manera posible y asintomática. Tres de la mañana para los parras de la vida, el amistoso Estados Unidos-España en Las Vegas de baloncesto, la última pierda de toque para dos de las grandes favoritas al oro, por qué no decirlo por parte de los españoles. Y en el British de golf, mal empezamos un día más con John Rann, Ángel García. Sí, ¿qué tal, Eri? Tiempo de juego. La verdad que no ha sido el comienzo soñado, al menos no el del último US Open. John Rann ha empezado con Bogui en el hoyo 2, o lo que es lo mismo, está con menos 6 a 6 golpes de la cabeza del sudafricano Ludo Stoisen, que de momento está al par. Segundo Morikawa con menos 11, es decir, a 6 golpes de la cabeza. John Rann parecen muchos, y más tratándose de jugadores del nivel de Stoisen y de Morikawa, pero lo que sí puede conseguir John Rann es algo dificilísimo, que es en los cuatro grandes de este año terminar top ten en los cuatro, y luego ya irse a Tokio contigo y conmigo, Eri, y colgarse el oro olímpico allí, ojalá. Pues a seguir haciendo maleta y actualizamos cada media hora o cuando suceda algo importante. Gracias, Ángel. Un abrazo. Y Pablo Carreño, ganador del torneo de Hamburgo por la vía rápida, ha ganado en la final al serbio Krayinovic 6-2 y 6-4. Con Joaquín Verdegay, con Carlos Barazal, con Rodal Rodríguez, contamos el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, narra Carlos Miquel. ¡Dale, Carlos! Vamos a ver qué tal sale la carrera, porque no hay novedades estratégicas dignas de mención, solo un coche sale con neumático duro, el que sale del pitlane, que es Checo Pérez, que saldrá con la rueda dura, va a intentar una estrategia distinta a los demás, los demás salen con la media, no ha habido grandes cambios en el boxe de Mercedes, está Tom Cruise, que va a ver la carrera, es un aficionado a los coches, ya ha pilotado un Fórmula 1. Vamos a ver esa salida, Verstappen, Hamilton, vamos a ver qué saca de su chistera, Fernando Alonso, vamos a ver qué saca de la otra chistera, la de Madrid. Carlos Sainz, llevan nuevas los dos pilotos españoles, pueden atacar desde el principio, hay mucha tensión en todos los boxes, a ver qué puede pasar, se juegan también la honra, Hamilton nunca ha terminado más atrás del segundo puesto, en el Gran Premio de Gran Metaña, 365.000 personas en tres días, sin mascarilla, sin COVID, bueno, ellos eso dicen, porque han pasado antígenos, el caso es que da a Yuyu ver tanta gente en las gradas, pero es la nueva realidad, hay que seguir viviendo, y ahí está, bandera verde, un semáforo en rojo, dos, tres, cuatro, cinco semáforos en rojo, motores a 12.000 revoluciones, ahí está, salida del Gran Premio de Gran Metaña, ha salido muy bien Hamilton, se pone primero Hamilton, se la devuelve la de ayer, le coge el interior, van emparejado, va por fuera de la pista, Verstappen, ahí, 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 eso debería ser ilegal, pero como se permite no pasa nada, y coge la primera posición más Verstappen, se ha puesto tercero Leclerc, que ha hecho una grandísima salida, Charles Leclerc, pero cuidado, ahora mismo Verstappen saliéndose por fuera, ha conseguido recuperar plaza, pero ahora Hamilton puede ir con las rebajas, fijaros, puede haber chapa, están emparejados, rueda con rueda, ahí están, llegan a la primera curva, a la siguiente curva, están por fuera, aguanta Verstappen, pero se cuela ligeramente, esa era la curva cuatro, ha podido aguantar Verstappen, viene Leclerc con la rebaja, vaya salidón de Leclerc, Alonso ha perdido una plaza, está octavo, y Sainz ha ganado posición, ha ganado una, está noveno, están juntos los españoles, ahí va Hamilton otra vez, vaya batalla, te tocan, se tocan, se estrella Verstappen, se ha estrellado Verstappen, esto ha acabado muy mal, Verstappen ha ido contra las protecciones, toque de Hamilton, incomprensible que haga eso Luis Hamilton, absolutamente incomprensible, coche de seguridad, había un exceso de agresividad en la primera vuelta, que ha terminado, de los dos, que ha terminado con Verstappen en las protecciones, esperamos que no sea nada, que pueda salir por su propio pie, el piloto de Red Bull, porque ha sido una de las zonas más rápidas del circuito, ahí van a más de 250 kilómetros por hora, así que cuidado, vamos a ver que todo esté bien, de momento el que es líder ahora mismo, es Leclerc, por delante de Hamilton, Botas, Norris cuarto, Ricciardo quinto, sexto Beter, séptimo Alonso, octavo Sainz, y a ver qué pasa, que de momento no vemos imágenes con Max Verstappen, pero habrá que ver las imágenes. Sí, lo van a cambiar el morro. Yo es que no tengo tan claro que sea solo culpa de Hamilton, no lo tengo tan claro. Mira, la posición que tenía Verstappen es la que tenía la entrada de Cobse ayer. Sale, sale bien, sale bien Max, primera gran noticia, iban los dos muy locos por la música, los dos, Verstappen iba muy tenso, muy presionado, no cogió hierba de milagro en una de las curvas que cortó, y si coges hierba aquí te vas. No, no, es que hay que recordar que esta curva es de casi 290. Sí, no, no, es que esto es Cobse, es decir, es de 290, efectivamente. Está un poco desorientado, se le ve según sale. El latigazo tiene que ser. Está un poco mareado, están hablando con él, le van a llevar a un chequeo médico, pero bueno, está consciente, está fuera del coche para la gente que nos esté viendo, y está hablando con el servicio médico, los dos hombres que salvaron la vida a Román Grosjean. Está en posición erguida, sobre sus pies. Sí, sí, está de pie, lo que pasa es que es verdad que se mueve un poco, se tambalea un poquito, el golpe ha sido fuerte. A mí, vamos a verlo repetido, pero me parece que es más culpa de Hamilton dentro de un pique de primera vuelta brutal entre los dos. Le toca atrás. El pique es brutal. Es que toca atrás, es que el que va por delante es... Bueno, le toca si cambia de trayectoria, si no, no le toca. Si Verstappen le ha cerrado... Es que es por eso que yo querría verlo, porque no sé lo que ha pasado. También es verdad que Verstappen antes había recuperado la primera posición, saliendo por fuera de la pista. Bandera roja, ¿eh? Se para la carrera, bandera roja, para atender a Verstappen. Vamos a ver, vemos cómo llega Cobse y le ha dado por detrás Hamilton. Yo creo que le ha apretado el señor Verstappen, ¿eh? Pero le deja hueco, ¿eh? Sí, sí, si Verstappen hubiera seguido por fuera, no, pero es que le ha querido volver a su trayectoria. A ver, la cosa... No lo sé. Roldán, Roldán. No, 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 no. Venga, vamos a ver. Venimos de una batalla infernal entre ellos dos desde hace un par de años, ¿eh? Y especialmente este año tenemos Barcelona, tenemos Imola, tenemos casi todas las carreras con una defensa. Tenemos Austria, defensas a saco entre los dos pilotos donde siempre ha salido ganando Verstappen, ¿no? En esta ocasión la primera vuelta ha ido muy al límite, los dos en paralelo. Yo creo que tarde o temprano esto iba a pasar, tarde o temprano iba a pasar. Ha adelantado la vuelta uno, la curva número dos, prácticamente por fuera Verstappen. Luego en Brooklands lo ha descendido a muerte también Verstappen. Ha tenido que frenar Lewis Hamilton. Ya hemos llegado a Cobse y para mí ha sido un error un poco más de Lewis Hamilton, sinceramente, pero es que esto se veía venir, ¿no? Y cuando uno está dispuesto a todo cerrando y otro está dispuesto a todo adelantando, pues pueden pasar estas cosas. Para mí es un lance de carrera y un poquito más de equivocación de Lewis Hamilton. Yo creo que soy el primero que palma la porra de todos, no sé si alguno más conmigo, también Joaquín. A mí me parece un rebasamiento no completado de Verstappen, que intenta volver al carril derecho, si se me permite la expresión, sin haber rebasado del todo a Hamilton, que no ha hecho nada especial. Yo creo que el que tiene más responsabilidad, en mi opinión, viendo que es un lance de carrera, es el propio Verstappen, ¿eh? Porque Verstappen es el que cierra la trayectoria estando ya, porque no puede desaparecer Hamilton. Pero si no cierra un poco no da la curva, compañero. Levantando. Sí, como lo tomó ayer Fernando por fuera. Bueno, están los coches pasando... Carlos, una cosa. Es que hay bandera roja y, de verdad, no queremos pensar mal, pero es que esto parece una absoluta decisión de República Bananera para favorecer a Hamilton, que tiene que cambiar el helón delantero. O sea, esto es una vergüenza. Perdóname, a mí me lo parece. Es que... No, no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Se puede pasar con el coche de seguridad al lado, despacito, mientras todo se pone en su sitio. Y ahora el reglamento dice que si Hamilton tiene algo en el coche, se lo pueden cambiar todo de arriba a abajo. Así que Hamilton está camino de ganar esta carrera, siendo posiblemente culpable del incidente que ha habido en la primera vuelta. Normalmente, si esto no fuera Gran Bretaña, yo pondría dinero a que era sancionado Lewis Hamilton. Ahora mismo... Vamos, me guardo la casa... Estarán de investigación esto, ¿no? Todavía no. Todavía no han anunciado. Lo dirán. Seguramente le van a decir sí o sí. Que manda narices. Y además creo que es probable que le pongan algún tipo de sanción. Que tampoco va a llegar a ningún lado, pero cinco segundos. Cinco segundos, botas para detrás, ganar la carrera... ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo. Creo que se equivoca un poco más Lewis Hamilton, pero no tiene toda la culpa bajo mi punto de vista. Y más viendo Norris-Fernando ayer, porque fue en la misma curva, Fernando por fuera, y dijo, pues yo por fuera, si me tengo que salir, me salgo. Pero dejo hueco, ¿no? También lo vimos en Austria, Fernando Russell, cómo se dejaban hueco. Fernando lo dijo. Yo, si me hubiera cerrado la trayectoria de Norris, me voy por fuera. Pues que hubiera hecho lo mismo. Pero este chico ha decidido que no, que se iba por dentro. Es que uno está dispuesto a cerrar con todo, pase lo que pase, y el otro está dispuesto a entrar con todo, pase lo que pase. Claro, ¿qué ocurre? Que no se puede desmaterializar un coche. Es imposible. O sea, yo puedo dejarte hueco, pero si existo, de frenando. Tenemos una batalla durante todo el año. Fíjate, fíjate, estamos viendo repetida la visión aérea, cómo en Brooklyn se hace un cerrojazo. Sí, sí, ese es tremendo. Es tremendo, pero bueno, entra dentro, no hay toque. Se han dejado espacio, va todo bien. Y entonces llegan, van a toda velocidad. Recordemos, Cops, 2.90 por hora, que es una auténtica barbaridad. Y ahí sale mejor Hamilton de la curva anterior y le toca en la parte, en la rueda. Es que Hamilton está como a más de medio metro de la línea blanca. Es que no tiene ganada la posición. Pero va por la mitad derecha de la pista. El que va por fuera, que es Verstappen, intenta ir a la trayectoria a coger el vértice. Y se va hacia dentro de la pista. A mí me gustaría ver una cosa. Y es la cámara on board de Lewis Hamilton, porque me ha parecido ver, ahora mismo en la cenital, desde arriba, me ha parecido ver que tenía un poquito de subviraje. Lewis Hamilton, ese pequeño subviraje en Cops, que le ha podido hacer perder medio metrito, a lo mejor. Es lo que me ha parecido ver en la última cenital. Me gustaría verlo desde la cámara on board. Pero ya verás cómo viene, como un misil de izquierda a derecha, el propio Verstappen. Mira lo cerca de Brooklyn. Ahora estamos viendo los boards de Hamilton para juzgar. Mira cómo se deja un hueco. Estamos viendo el cerrojazo de Brooklyn. Mira cómo se deja un hueco. Ahora, claro, al meterse el cerrojazo va a salir muy despacio para la siguiente parte del trazado. Y eso hace que, evidentemente, tenga ventaja Hamilton, porque sale por el sitio, tracciona mucho mejor, y entonces intenta adelantar en el interior, yendo hacia el muro. Le deja muy poco sitio, y Verstappen va a intentar dar la curva. Pero Hamilton se ha abierto antes de la curva también. Yo no veo que sea una curva. Y el subviraje no. Porque le ha apretado contra el muro, Joaquín. Y el subviraje yo no lo he visto. Hamilton ha tenido bastante... Vamos, yo le metía un drive-thru a Hamilton, me quedaba tan ancho. Yo, pero yo no. Lo raro es que no estén los dos coches en el garaje. Eso es un milagro. Me apagas un toquecito. Pero vamos, yo realmente pienso que esto es un incidente de carrera. Yo estoy contigo peo. Y tú eres comisario, Joaquín. Pero bueno, todo se puede... Algo tengo que decir. Pero para mí lo que está mal de todas las imágenes de la salida es que la primera curva la da por fuera de la pista Verstappen. Eso está mal. Eso está mal. Diga lo que diga. Michael Massi o... Dos mezclays. Dos mezclays. Es mínimo. Ni os calléis todos a la vez, tampoco. Es mínimo. Vamos, es que a mí no me parece... Fíjate que yo no soy muy de la iglesia hamiltoniana, pero a mí no me parece que haga nada extraño ni que cierre de más ni nada. Yo creo que Verstappen quiere pasar por donde no se puede sin haber repasado todo el coche la línea perpendicular al de Hamilton. Es que el coche de Hamilton está. Ah, entonces no puede trazar por donde pretende Verstappen. Yo lo veo clarísimo. O sea, si Luis Hamilton... Bueno, ese duelo del Mundial, sin duda. Se mete... No, 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 no. El coche de Hamilton no está donde tiene que estar. Ahora desde el coche de Leclerc... Vale razón. Que es lo que os digo. Se ha ido bastante hacia afuera. El problema es que Verstappen le aprieta en la recta. Pero que lo que no sé si es su viraje, eso habría que... No, no, no. Es mala uva. No, no, no. Escojo la posición. Sí, escojo la posición. No está Hamilton ceñido al interior. Sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que yo quería decir, que Verstappen le ha apretado contra el muro y Hamilton se ha abierto y en ese momento ya no ha podido volver. Bueno, o sea, digamos que Hamilton le ha hecho a Verstappen ahí lo que Verstappen le hizo al principio de la recta a él. Lo mismo. No, no, sí, sí. Claro, claro. No, no, sí. Se ha sido preciosa hasta el toque. O sea, que se han ido peleando como Dios manda, que es para lo que cobran... Mira, por recapitular la situación. Bandera roja, gran premio parado, se marcha Verstappen en ambulancia. Eso es. Por su propio pie entra. Por su pie, exacto. Sí, se va por su pie en ambulancia, Max Verstappen. Mala cara de Hamilton por el accidente, pero luego cuando suba al podio el ganador de la carrera se le va a pasar. Y ahora mismo Leclerc es primero. Leclerc primero, que ha hecho una vuelta aprovechándose de todo el lío y también haciendo honor a la apuesta de nuestro amigo Carlo Barazal. Primero Leclerc, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Norris, quinto Ricciardo, sexto Vettel, que había pasado en la salida a Fernando Alonso, que esta vez no ha tenido una gran salida. Séptimo Alonso, octavo Sainz, que ha ganado dos puestos. Uno es el de Verstappen, noveno Raikkonen, décimo Ocon. Así están los puntos y todavía no sabemos cuándo se va a reanudar la carrera. De todas maneras, me dice nuestro amigo Miguel Aguirre que tenemos mensajes serios. Sí, eso te va a decir. Iba a hacer aquí acopio de opiniones. Aquí está. Verdergay dice que... Porque has cambiado de opinión, ¿no? Incidente de carrera, claramente. Aunque sí he visto que tiene también algo de culpa, algo de responsabilidad Hamilton, viéndolo desde la cámara on board del Ferrari, porque se desplaza ligeramente hacia el centro de la pista. O sea, no mantiene tampoco la trayectoria. El comisario que hay en ti, ¿qué haría? ¿Penalizar cinco segundos del tiempo de carrera? ¿Un drive-thru para que sea más claro? A ninguno de los dos, pero no habría sacado bandera roja. Vale. Querido Roldán. Sí, sí, yo creo que ha sido un lance de carrera. Que esto se veía venir. Venimos de Barcelona, de Imola, venimos de todos los circuitos, donde el que levantaba era Lewis Hamilton, si no había contacto. Y en esta ocasión creo que ha sido un poco más de culpa de Lewis Hamilton. Lo he dicho desde el principio y lo confirmo una vez viéndolo. Ahora nos avisan que lo investigan, lógico. Investigación, sí. Y yo creo que le van a meter algún tipo de penalización a Lewis. A mí me parece que cercenar el espectáculo de esta manera, sin tanto motivo, habiendo un piloto que está bien, ¿la pista está limpia o ya se ha podido limpiar? Parar así la sesión no lo entiendo mucho. ¿Barazal? A lo que dices, han sido más de medio circuito maravilloso, de lucha entre ellos. Para mí es culpa de Hamilton y creo que cinco segundos le debería de caer, por muy primera vuelta que sea, porque para mí, igual que pasó el año pasado con Albón, puede evitar el toque y no lo evita. Simplemente. Ese es el problema. Tú puedes evitar tocar a Verstappen. O sea, es un accidente evitable. Y no lo has evitado, pues tienes que tener algún tipo de castigo. Bueno, y los oyentes que dicen que están participando a saco con toda esta historia, recuerdo, arroba TJCope en Twitter. Estamos trincando así de soslayo las redes sociales de Evia y de Mansilla. Arroba TJCope en Twitter. Facebook.com barra tiempo de juego en Facebook. En Instagram somos arroba tiempo de juego Cope. Y el WhatsApp y Telegram, 677-580461. Miguel Aguilar. Pues mucha gente opinando sobre lo que ha pasado en este inicio de carrera. Dice uno, el Nostra Frade, que acabo de hacer Eri, es espectacular. Ganador, y dice Verstappen, y en la primera vuelta, fuera de la carrera. ¿Qué peligro tiene ese sitio? Tanta culpa tiene Hamilton como Verstappen. Lo que pasa que la peor parte se la ha llevado el holandés. Ya está, así es la Fórmula 1. Vamos a ver, esto es culpa de Hamilton. No hay que darle más vueltas. Verstappen no cierra nada. Hamilton sí que lo hace. Nos dice otro oyente, yo no veo culpa de nadie. Los dos han hecho lo que tenían que hacer. Han arriesgado mucho ambos y ha salido mal. Ya está, pero a mí me gustan este tipo de carreras y que los pilotos se jueguen los adelantamientos. Y por último nos dice uno, una pena lo de Verstappen, pero yo no veo que Hamilton haya hecho nada malo. Estoy con Verde Gai, incidente de carrera y nada más. Bueno, pues las opiniones de los oyentes. Hemos visto salir ya de la ambulancia medicalizada a Verstappen hacia un edificio que no sé si es la clínica, Carlos. Sí, 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 ha entrado por su pie a la clínica. Está perfectamente en este momento. Es verdad que al principio había un poco de agitación, pero está perfectamente. Acaba de hablar el jefe de Verstappen, Christian Horner. Dice que todavía estamos preocupados, bueno, soliviantados o nerviosos por lo que ha pasado. Que es la curva, una de las curvas más rápidas de todo el Mundial. Y que nadie tenga duda de que ha dado la rueda delantera izquierda de Hamilton en la trasera derecha de Max Verstappen. Es decir que evidentemente culpa, como era de esperar, a Lewis Hamilton del incidente. Pero bueno, es su papel también de Red Bull. Os digo una cosa, no paran de mirar el coche. Dejar de mirar el puñetero coche y sacar el coche. No nos puede dar aquí toda la tarde porque están mirando los ingenieros de Red Bull cómo sacar el coche sin que se vea el fondo plano tan maravilloso. Espérate que Barazal quiere envainar la tizona. Sí. Parece ser que van a sacar la bandera roja porque hay que arreglar las barreras. Una, y lo que tú has oído de Horner, yo estaba oyendo lo que estaba diciendo al director de carrera. Es la curva más rápida del circuito, no caben dos coches y es 100% positivo, culpa de Hamilton. Espero que toméis las medidas adecuadas. Y Masi le ha contestado que sí, sí, ya vamos a investigarlo y así un poquito. Bueno, una cuestión. Artículo 41.1 del reglamento deportivo. Cuando hay un accidente de este estilo y efectivamente hay que poner a trabajar mucha gente en pista y puede haber riesgo y no se pueden... Dice claramente el director de carrera considera que sobre estas circunstancias la pista no puede seguir siendo negociada con seguridad. La carrera, incluso detrás de un safety car, la carrera deberá ser suspendida. Es decir, que antiguamente a lo mejor no se habría suspendido, habríamos mantenido el safety car, pero ciertamente yo creo que es más fácil y trabajas mucho más deprisa porque tienes que meter algunas máquinas. Si puedes hacerlo con la pista parada que con los coches rodando. Aquí se trata de desempotrar el monoplaza primero de los neumáticos. Reconstruir las barreras y ver cómo están detañados los guardarraíles que las soportan. Porque esas barreras no son... O sea, los neumáticos están por delante de guardarraíles. Sí, pero delante de los neumáticos, si te fijas, hay una banda de caucho, esa banda de caucho y las columnas de neumáticos tienen su historia. Los neumáticos están atornillados unos a otros. O sea, cada columnita de neumáticos funciona de forma independiente, pero cada columna. Yo conozco gente que solo hace en 10 minutos, ¿eh? Y con martillo. En 10 o 15 minutos lo pueden hacer, pero mucho mejor trabajando solos. Pero la grúa ha sido muy lenta, ¿eh? La en salir. La grúa ha sido... Es que esto no es España. Pero detrás de un safety no se puede ir en tren. Es que yo veo que hay una escapatoria tan grande hasta llegar a la guardarraíles. ¿Sabes lo que pasa, Eric? Que te vas a lo mejor y te comes 10 o 12 vueltas. Es que, claro, pero vamos a ver, está la pista antigua y después de la pista antigua empiezan las escapatorias. Espacio hay para aburrir. Claro. Está claro. Estoy absolutamente de acuerdo que se podría haber buscado otra opción. Ahí a la izquierda, veis, que está saliendo en las imágenes, se ve que a la izquierda del trazado actual de la pista en Copse está el antiguo trazado y después empieza la puzelana. Que la puzelana mide, además, 20 metros o por ahí. Es mucho. Bueno, ya está en vilo el monoplaza, en una de las curvas, una de las excavadoras que tienen ese... Y hay muchas conversaciones, hay muchas conversaciones, Mercedes-FIA, Red Bull-FIA. Claro. No paran de hablar, que ahora se hacen públicas en Antena, algo que yo no sé si va un poco contra... Los de Riddle, los del sistema de televisión con fragmentación de imágenes frame por frame y con telemetría, estarán trabajando a lo bestia para ver si la huida hacia el centro de la pista de Hamilton era su viraje o era giro de la dirección. Aposta no creo que sea, porque ha demostrado que es un... Creo, es un piloto muy agresivo de toda la vida, pero es que hacer eso aposta es que es delincuente. O sea, hacer eso aposta no creo que sea. Pero Verstappen no es una hermana de la caridad, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, quiero decir, son dos pilotos agresivos. Yo, honradamente, vuelvo a decir, creo que esto es un lance de carrera. El golpazo ha sido tremendo, ¿eh? La sección derecha longitudinal del coche está hecha fosfatina. Es el Red Bull, el Red Bull le podríamos llamar, que es un nombre de Red Bull de un coche antiguo, Red Bull RB8, porque está por la mitad. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Y cuando te pegas del lado... RB16, un hombre normal, está completamente destrozado y luego veremos el G, pero debemos estar hablando de un golpe que debe haber detectado más de 40 G el coche, ¿eh? Que es una auténtica barbaridad, 40 veces la fuerza de la gravedad. O sea, suerte de la seguridad que hay hoy en día, en otros tiempos algún hueso hubiera caído. Eso está claro. Esta vuelta y media ha sido una alegoría de ojalá lo que nos queda de Mundial. Sabiendo que Verstappen está bien, es una alegoría de lo que nos queda. Solo puede quedar uno. Que se veía venir. Sí, chicos, que se veía venir. Algún día tendría que pasar. Y yo os digo una cosa. O sea, para mí, lo que le da la razón a Verstappen es que está por delante. No va... Si estuviera más emparejados, no os digo que no. Pero es que está bastante por delante. Casi todo el coche por delante. Y el que está viendo todo el accionar es Hamilton. ¿Dónde va muy picados? Que es que Hamilton se da cuenta tarde de que por ahí no puede. Yo os cuento lo que me contaron ayer mis fuentes en Mercedes, que también tengo alguna. Bueno, es un destrozo tremendo. Como decíamos, el coche tiene toda la parte... Se ve el motor, pero todos los pontones, los radiadores laterales, la llanta está para tirarlo. O sea, es un cierto total. Este chasis está tocado seguro. No está con buena cara Hamilton porque estas cosas también, digo, que aunque haya sido un calentón, no le gustan. Evidentemente, en eso sí que es muy compañero y no le gusta lo que ha pasado. Pero sí que es cierto que en el momento que empiece la carrera se va a acabar la historia. Lo que están pendientes en Mercedes, que no es de que ya han visto que está bien Verstappen, sino de Michael Massey. ¿Qué va a decidir? Y de los comisarios. ¿Cuánto le van a sancionar? Para mí cinco segundos se queda poco. Yo le metería diez. ¿Qué decisión van a tomar? Normalmente, todo el fin de semana, como se vio ayer con Russell, contacto, sanción. Eso es lo que hemos visto este fin de semana. Entonces, bueno, vamos a ver al final qué decisión toman. Hay varios pilotos, como hemos hablado muchas veces, que las decisiones suelen ser un poquito más leves que con otros. Uno es Hamilton, el otro es Leclerc y el otro, a veces, es Verstappen también. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y seguimos sin saber a qué hora se reanuda la carrera. Van bien los trabajos, ¿eh? Estaban ya medio colocando, parece, el embellecedor de cauchos a banda exterior, que ha recibido el primer impacto de Verstappen, pero bueno. Y ha habido suerte, Erick, Carlos. Una cosa, la rueda se termina desprendiendo, pero afortunadamente se ha quedado a ras de suelo, porque podía perfectamente haber saltado a la... Sí, con 140.000 personas en el circuito. Claro. Fíjate, ahí se ve la tribuna, que está aquí, a 20 metros del punto de impacto. Ahora están haciendo lo que le molesta mucho a Riquiardo, que es repetir una y otra vez un accidente. Pues que le moleste. Y entonces estamos viendo esa llegada a la curva. Hay que analizar. Efectivamente, dónde está cada coche. Es que, lo siento, lo sigo viendo muy claro contra Hamilton, lo siento. Pero no lo digo porque sea Hamilton, ¿eh? De verdad, que aunque fuera otro que fuera por dentro, lo pensaría igual. Ya te digo, yo creo que levanta tarde. Se da cuenta tarde de que por ahí no puede. Que a lo mejor ha sido que se lo ha comido. Pues también. Pero, no, no. Pero, por más veces que lo veo, salvo que nos den datos de telemetrías que no disponemos, yo sigo pensando que esto es un lance de carrera, es un incidente, que tendrá más la culpa uno que otro, no lo pongo en duda. Que yo creo que entre los dos la mataron y ella sola se murió. Y que ha salido peor parado Verstappen que el otro, pero que era una pelea, la misma que han tenido en las curvas anteriores. En esta, lo que pasa es que se han tocado. Pero, yo no veo otra cosa. Que luego haya que sancionar y decidir, pues sí, con la misma que yo tampoco habría sacado. ¿Jamento tiene que ir a declarar a algún sitio? No. No, no, no. Yo estoy todo el rato mirando aquí el... No necesariamente, salvo que le citen. O sea, si le citan... Pero sería después de carrera. Cuando decidan, es que si a lo mejor van a tardar media hora, le pueden citar ahora. Puede ser, sí. Pero vamos. Se está haciendo VAR, ¿eh? Lo que se está haciendo es un VAR en toda la regla. O sea, esto es un VAR frame a frame. 15 minutos, ahora mismo acaban de poner, en 15 minutos se reanuda. Se reanuda el tema. Es decir, que a las 14.40 se va a reanudar la carrera. ¿Ahora os cuento la carrera? ¿Desde parrilla? ¿Desde parrilla? Pone aproximadamente. En principio, sí. Bueno, el otro día hiciste este parrilla a falta de dos vueltas, con lo cual, en Mónaco, ¿no? Digo yo, vamos. Acaba de decir Toto, estaba hablando con Masi y le ha dicho Masi, te acabo de enviar un correo electrónico. Y le ha contestado Masi, vale, ya lo leeré luego que ahora estoy liado con la carrera. No, no, debes de mirarlo. Perdona, que estoy liado con la carrera. ¿Quién es Masi? El director de carrera. El director de carrera. El australiano que ha salido hace un momento en la televisión. Vale, vale. Aquí todos intrigando. Bueno. Oye, sí, es cierto que ya han reparado, ¿eh? Sí, 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 sí. Han ido muy rápido. Ha tardado en llegar la maquinaria, pero una vez allí… Pero oficialmente no han sacado el comunicado de los 15 minutos, ¿no? ¿Dónde lo han visto? Sí, en los comentarios de los mensajes de carrera, donde te pone la temperatura y tal. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué pasa? Como está en la tele de vez en cuando, Roldán también tiene sus espías, ¿sabes? Sí, tengo aquí información. Sí, sí, estoy viendo, ¿eh? Sí, sí. Espías tiene todo el mundo. Bueno, estábamos en la vuelta 3 de 52. Bandera roja tras un incidente, un accidente de Verstappen contra una de las barreras. Verstappen está bien, ha entrado en la clínica después de entrar en la ambulancia, siempre por su propio pie. El golpe ha dejado para el arrastre todo el lado derecho del monoplaza de Red Bull. Un toque con Hamilton, que ahora lo que tienen que discernir es cuál es la sanción, porque dicen todos los analistas, no voy a ser yo el que lleve la contraria, me bajo del burro, que, bueno, es un lance de carrera y que si hay alguna responsabilidad, es mayor la responsabilidad de Lewis Hamilton que la de Verstappen. Lo que decía yo antes, es una demostración de lo que es y ojalá acabe siendo el Mundial de Fórmula 1, un duelo entre Red Bull y Mercedes, que se ha escenificado desgraciadamente de esta manera y no se puede decir que no se viera venir porque la vuelta y media ha sido a cuchillo, totalmente a cuchillo, con la gente limando, tocando hierba, tocando piano, la gente, bueno, Hamilton y Verstappen. Hay un aire ahí en la contrarrecta, van, yo creo que entre las ruedas de los dos coches hay aproximadamente 6 centímetros, 4, es una locura, es una pasada, es que no se han tocado en plena recta de milagro. Por cierto, estamos viendo la salida como Alonso ha tenido que esquivar a Vettel, Vettel estaba un poco dolido en banderilla por ayer acabar detrás de Fernando y se ha ido a poner en la salida y estamos viendo repetida como han tenido también una batalla muy bonita que al final está delante Vettel de Fernando Alonso y Alonso además que ha tenido también un paralelo tremendo con Carlos Sainz en la llegada a Brooklands y luego ahí se ha parado ya la carrera, pero vamos, ha sido, siempre da juego este circuito, eso está claro, es uno de los clásicos del Mundial de Fórmula 1. Tenemos otro para opinar, Eri, por ahí. Sí, ¿quién está por ahí, Miguel? Dame un informe. Roberto Meni. Hola, Robert, otra vez, hola, Teto. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya te escuché antes ahí, estás hecho un titán. Oye, ¿tú qué dices de esto? ¿Hay culpas? ¿Hay culpa? Bueno, culpa tiene que haber de alguien seguramente, como en la vida real, como en los accidentes urbanos, ¿no? Que siempre tiene alguien la culpa, seguro. ¿Pero hay culpabilidad aquí? ¿Hay culpables? A ver, el tema, no sé si vosotros habéis podido ver un on-board de Hamilton, pero yo he visto las imágenes de fuera, ¿no? He visto la primera vuelta del duelo. Lo que está claro es que Verstappen a lo mejor podría haberle dejado un poco más de hueco para no causar un accidente tampoco. Está claro que Hamilton se mete muy a cuchillo, pero es que creo que es lo que tienen que hacer los dos. O sea, tú cuando estás peleando por ganar un Mundial, sabes que tu único rival es Verstappen o en el caso de Verstappen es Hamilton. Verstappen, más le valen a cualquiera de los dos hacer los dos un pero que que gane el otro y entonces coja así el otro. Sí, sí. Ay, tenemos ahí un problemilla con el móvil de Roberto. Qué pena, porque estaba diciendo verdades como puños. Estoy muy de acuerdo. Iba a sentenciar. Iba a dar la sentencia. Es muy así él, ¿eh? Es muy de ping-pong. Pero bueno. Sí, sí, sí. Ping-pong toma la casitos. Por cierto, toque en la salida, primeros metros, de Alonso y Ocon. Alonso y Ocon se han tocado en los primeros metros. Le ha tocado con Alonso. Bueno, sí, lo podemos interpretar. Y luego Ocon se ha colado, que casi se lo lleva puesto. Es que, madre mía. Yo sigo pensando en la rudeza del Mercedes para no irse con el Red Bull. Ha sido mucha suerte. O sea, esto parecía un IndyCar, sinceramente. O sea, como se han tocado, hemos visto bastantes veces. Pero es que a 200, la velocidad mínima en esa curva debe ser 260, 270. Y que no le haya pasado prácticamente nada es de locos. La finura que hay que tener para mantener ese coche en lo negro, cuidado, ¿eh? Si Hamilton... No sé, yo es que de todas maneras, como ya veo que en la carrera haya sanción que sea, la ha ganado ya Hamilton. Es que a mí, al final, lo que me sabe mal. Que él, efectivamente, no hay que matarlo. Pero el mayor culpable de accidente va a ser el beneficiario. Pero quedan 49 de vuelta. Es una investigación. Carlos, no cantes victoria, que tampoco la está encantando el propio Lewis Hamilton, que la carrera es muy larga. Mira, ya lo tenemos, ¿eh? Hay 42. Empieza de nuevo este Gran Premio. En 11 minutos. Otra cosa que puede pasar es que a lo mejor quieran favorecer el cambio de guardia y que a lo mejor esa bula que flota en el aire que Hamilton tiene muy por en casa que esté, a lo mejor precisamente por estar en casa, pues aplican lo más heavy del reglamento que tenga. A ver, lo cierto es que nadie lo tiene claro porque no es una cosa evidente. No fácil, no. Y además cualquier opinión creo que es válida, ¿eh? Opinar cualquier cosa en este momento es válida porque creo que ambos tienen un poquito de culpa. Yo creo, en mi opinión personal, que la tiene más Lewis Hamilton. Pero es que puede decidir cualquier cosa Michael Masi. Y casi, casi, casi cualquier cosa, pues también sería su opinión y sería válida, ¿no? Bueno, y ya está Roberto Emery por ahí. Roberto, cachis, Lamar, estábamos a punto de aplaudirte. Te faltaba ahí el remate nada más. ¿Por dónde me he quedado? Que no sé dónde me he quedado. Bueno, pues si quieres hazte un resumen y volvemos a coger el hilo y volvemos a aplaudir. Venga. Bueno, pues yo lo que decía, que estas cosas que pasaban, sabíamos que tarde y temprano iba a pasar, ¿no? Hay que entender que para ellos dos el único rival que tiene Verstappen es Hamilton y el único que tiene Hamilton es Verstappen. Entonces, en mi opinión, a ellos les vale más la pena hacer los dos un cero que que uno, que el otro le gane. Entonces, sabiendo esto, tú la primera vuelta, por ejemplo, lo que podría haber hecho Max en la curva de esta cantidad de accidentes es hacer como hizo ayer Fernando, ¿no? La trazó por fuera totalmente, la pasó casi a tope, incluso la pasó más rápido que Norris, que la hizo por dentro. Podría haber, a lo mejor, evitado el accidente por parte de Max. Está claro que Hamilton se tira bastante a lo vanzay, pero es que Hamilton sabe perfectamente que como no le gane la posición en esta primera vuelta, luego le va a costar muchísimo más. Claro, y lo que no quiere es que le coja distancia a Max en el Mundial. Total, que es una situación muy delicada en la que Max tiene que, a lo mejor, ser ahí un poco más precavido que Hamilton, ¿no? Porque Hamilton, digamos que ya va detrás del Mundial y tiene que arriesgar más que Max, ¿no? Como bien sabemos. Y entonces era una situación muy delicada por esto. Me hubiera gustado ver el emboar de Hamilton para ver realmente lo cerca que pasa del piano. No, no, pasa lejos, ¿eh? Eso lo han sacado, le deja un trozo al piano bastante importante. Se abre un poquito y está. Se abre un poco largo, sí. Claro, sí, pero también es que al tener a Max en la situación que lo tiene le quita bastante carga de dinámica. Y encima entra por el medio de la pista, además, Teto. Claro, claro. Y entonces le quita carga de dinámica por el medio y él dice, pues bueno, aquí lo doy todo. Yo creo que piensa así, que yo creo que es lo que había Senna en su día. O no, pues dice, mejor un cero para los dos que el que me gane otra vez y me saque otros siete puntos. Entonces, ¿sancionamos a alguien, Roberto, o no? Porque esto de mojarse también está en el hecho de ser comentarista. ¿Cómo lo vemos? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Yo de momento, con lo que he visto, yo no sé entender a nadie. Me falta ver el on-board de Hamilton. Yo no lo he podido ver, pero me gustaría ver el on-board de Hamilton exactamente para poder opinar del tema de sanción. Vale, muy bien. No te ha hecho ni caso. Este es mi teto, ¿eh? Le dices que se tiene que mojar y no te hace ni caso. No, no, se ha mojado, Teto. Se ha mojado, ¿no? Cuando no tengo el 100% de la visión, no me gusta, o sea, me gusta tener analizada la situación bien para decir, oye, hay que matar a este. Teto, soy Joaquín Verdega, y que sepas que estamos 100% de acuerdo. Yo también he dicho lo mismo que tú, que yo no sancionaría a ninguno de los dos. Y eso es mojarse. Sois unos blandos. No, no, eso es mojarse. O sea, a mí me parece que ha sido un lance de carrera con un poquito de culpa de uno y un poquito de culpa del otro. Y lo que tiene que pasar es más veces, es que es la mojada de las carreras. Yo no estoy de acuerdo en eso. En la Fórmula 1. Mira, lo único que no voy a estar de acuerdo contigo en todo el fin de semana es que yo creo que pasar Cops por fuera teniendo a Norris por dentro no es lo mismo que pasar Cops solo por fuera. Que tú decías que era muy fácil. Claro, es fácil si no está Norris, lo mismo que para Verstappen habría sido muy fácil si no hubiera estado Hamilton. Hamilton, claro. Problemas de dos en fondo. Eso es el problema. Teto, eres un crack. Muchas gracias. A vosotros. Un saludo y disfrutad de la carrera. Ya se están poniendo los pilotos, de hecho, el sotocasco. Eso quiere decir que se van a cumplir las previsiones y que dentro de siete minutos, seis minutos, vamos a volver a tener Fórmula 1. Confirmamos que desde parrilla, ¿no? Una resalida. A ver, no tenemos el comunicado oficial, pero lo normal es que, o sea, no es oficial. Yo lo haría desde salida, no sé entre el tembleque, porque ha sido dos pilotos encendidísimos. Sí que es cierto que entiendo las razones de ir tan caliente de Hamilton. Hablaba con la gente de Mercedes y me decían, si no pasa la primera vuelta Hamilton delante, no gana la carrera. Eso era la conclusión de Mercedes, porque les dije, oye, he visto que Edelgasta mejor que el Red Bull, pero muy poco mejor. Cuando llega ese momento, no es suficiente para adelantar. Tiene que acabar la primera vuelta delante, el primer paso por meta lo tiene que hacer delante de Verstappen. Y es lo que estaba intentando, ha hecho una gran salida. Verstappen, para mí, lo peor que hace es que se salta la primera curva, porque se la ha saltado, pero como es verdad que Masi ha establecido que la primera curva son los reyes magos, no pasa nada. Y luego, efectivamente, pues ha llegado el incidente. Quedan seis minutos a las 15.42 hora local, 16.42 en España, se reinicia la carrera, no se mueve nadie de sus asientos. Como veis, están todos con una mascarilla tremenda y distancia de seguridad. Es decir, todo lo contrario que estoy diciendo, están apelotonados en las gradas. Y eso sí, los de Tendido Sol, todo mi reconocimiento para ellos, que llevan cinco horas al sol. Y yo, más que el COVID, empiezo a temer el cáncer de piel. Ah, por eso. Están de rojo, pero es que no son de Ferrari, están con color gamba. Exacto. Cangrejo. Tele holandés. Más rosa que rojo, ¿no? La tele holandés. Sí, sí. Robert Dorvos, dice que Hamilton no debería haber estado ahí. Y Coronel, no sé si es Tim o Tom. Sí. Lanzas de carrera. En cualquier caso, están los dos muy cabreados, porque al final Hamilton se va a llevar los puntos y Verstappen está en el mundo. La primera reacción de Hamilton, por cierto, por la radio, es preguntar por cómo está el compañero, por si alguien tiene algún tipo de... Hombre, evidente. No, 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 ya, ya. Pero bueno, como tiene esta sombra de cabezas que... El rey del postureo. Eso es. No lo digo en este caso por esto en concreto, pero es el rey del postureo. Por eso digo, pero esto es muy instintivo. Sí, pero eso hay que hacerlo por postureo y por sinceridad. De las dos formas hay que hacerlo. Es la deportividad. No, no, y la cara estaba muy preocupada cuando se bajó el coche. Vamos a ser realistas. Y a ver cómo se reengancha carrera, que no debe ser fácil montar esta y luego volver a la mente a lo competitivo 100% concentrada, focalizada y en blanco, ¿no? Eso, hombre, tú que aquí hay mentes muy privilegiadas, ¿no? No solo están en el tenis ese que dice Ángel García. Que, por cierto, Ángel, ¿cómo va el British de golf? Ay, pues ha tenido alguna opción mínima de engancharse John Ram porque hizo Boggy, el Uyostuaysen cayó hasta menos 11, tuvo pat de nada, de menos de dos metros para Verdi. John Ram lo falló, así que sigue a cinco golpes de la cabeza. Líder es Morikogo y Uyostuaysen con menos 11, que tiene pinta que son los dos que se van a jugar el torneo. Está John Ram, octavo, con menos seis, a cinco golpes y le está fallando lo de toda la semana, lo de todo el torneo. Jugando muy bien de ti a green y fallando con el páter. Y en el Tour de Francia está a punto de arrancar la etapa, pero claro, a efectos competitivos hasta que no se llegue a los campos elíseos, pues nada, porque ya saben que lo de hoy son sobre todo las fotos, los brindis, el reconocimiento a los tres hombres que van a ocupar el podio, que son Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Richard Carapaz, al Mayot Verde, que ya veremos quién es, parece ser que va a ser Cavendish, pero todavía está en el alero, el Mayot de la montaña que es para Pogacar, pero lo va a vestir Wouter Pouls, el ciclista del Baren Victorious, aunque es de Pogacar y la clasificación de los jóvenes, ese lo va a vestir Vingegaard, pero también es de Pogacar, que ha estado muy tirano en las clasificaciones del Tour de Francia. La etapa es de 108 kilómetros entre Chateau y los campos elíseos, habrá que dar siete vueltas al circuito que va desde el Jardín de las Tullerías hasta el Arco del Triunfo. Faltan 600 metros para que se produzca la salida real. Desde las cinco y cuarto, cinco y media, estaremos con el equipo del Tour en Cope. Se ha retirado Jakob Fusland, que se perdona esta etapa de los campos elíseos, el danés del Astana, que supongo que estarán los juegos. Pueden seguir mandando sus mensajes en Twitter arroba TJCope facebook.com barra Tiempo de Juego en Instagram arroba Tiempo de Juego Cope y en el WhatsApp y Telegram 677-580-461 677-580-461 Todos los mensajes de la tarde, desde las tres hasta las siete y media más o menos, entran directamente al sorteo de un Mallot Cope Autobosley de ciclismo, pero también los de Fórmula 1, o sea que comentar es poder ganar un Mallot Cope Autobosley y edición especial limitada Tour de Francia 2021. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo. Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo. Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas. Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación Cope. Título propio de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980-0805 o en info arroba fundacioncope.com Pues se quitan las mantas de los neumáticos. Hay más datos sobre esta colisión, este accidente que ha afectado a más Verstappen como por ejemplo la fuerza centrífuga. 51 veces ha dado el accidente. Madre de Dios. 51 veces el peso del monoplaza. Es una barbaridad. Es un accidente de los más fuertes. Yo he llegado a ver creo que aquel que hubo tan tremendo de cúbica en Canadá. Que era una barbaridad que solo tuvo un esguince de tobillo. Ese, ligero, además, estaba comprando el día después por las calles de Montreal. Ese llegó a 78. Pero es muy fuerte. Lo bueno de los neumáticos que lo paran un poco porque miran la Indy tenemos Sebastián Burdé en la cual y James Hinchcliffe también que se partió la cadera. O sea, imagínate qué golpe tiene que ser para que la cadera que va bien atadita se partió cadera Femur todo y fue también esas Gs pero contra un Mur. Pero el más brutal de frente yo creo que es el de Monte Carlo del Gran Premio de Mónaco de Checo Pérez en Sauber ¿os acordáis? Que se dio en la chicana de la piscina de frente contra el parapeto de guardarraíles. Fue algo brutal. Posiblemente es el más... estuvo varias carreras sin correr. Espérate que pide paso Ángel García ¿qué es lo que casi pasa en el British? Va a hacer Eagle John Ram. No lo ha hecho todavía pero va a hacer Eagle John Ram. ¿Sabéis lo que acaba de hacer? Desde 226 yardas en un par 5 casi la enchufa de 2 es decir hacer un albatros que es 3 golpes menos de lo que te pide el campo la ha dejado apenas a metro y medio para Eagle y evidentemente lo tiene casi hecho ese Eagle se va a poner con menos 8 ojo tercero y a 3 golpes de los 2 líderes de Morikawa y de Osthuizen cuidado que se puede meter en la pelea John Ram insisto después de casi enchufarla desde 226 yardas después de casi hacer un albatros que yo no recuerdo en un grande no sé cuándo fue el último en los Masters Angelito seguramente seguramente oye una pregunta ¿cómo está el día? igual de calmado que una ligera brisita no ha habido viento en toda la semana y eso que están jugando muy tranquilitos Morikawa y Osthuizen y yo creo que están jugando a... evidentemente es un links para que lo sepa la gente en cuanto pierdes calle lo normal es que te vayas a un matorral de 2 metros de altura y desde ahí es muy difícil sacar la bola pero si juegas la pena de John es que está jugando tan bien desde el T de salida pillando calles pillando green siempre en todos los hoyos y sin embargo le está fallando el pater ya veis ahora desde 226 yardas y casi la enchufa pero cuidado que se mete en la pelea John Ram que insisto va a hacer lo que muy poca gente ha hecho que es top ten en los cuatro grandes y cuidado a ver si no se mete en la pelea por este British pues está en el hoyo siete con menos ocho está en el hoyo Eagle de John Ram menos ocho ahí está John Ram metiéndose en la pelea empatado en tercera posición Koepka Fritelli y John Ram a tres golpes de los dos líderes de Morico Agua y de Stoizer pues nos vas contando Ángel ahora vuelve a mandar cruzamos los dedos que San Cristóbal les proteja que para eso es el patrón de los conductores la Fórmula 1 Carlos vamos a ver salida desde parado ya está confirmado oficialmente van a salir desde parrilla vamos a ver si aguanta Leclerc el tirón de los Mercedes no es rival para Mercedes aún no se ha decidido la investigación qué va a pasar con Lewis Hamilton lo que han hecho otras veces políticamente es que se da la salida y a las pocas vueltas se sale la decisión que a lo mejor ya está tomada cuidado pero bueno ahora mismo Leclerc en la primera posición Hamilton segundo tercero Botas cuarto Norris quinto Ricciardo sexto Vettel séptimo Alonso octavo Sainz noveno Raikkonen décimo Ocon por cierto Roberto Meri ya ha visto Lombard de Hamilton y sigue pensando que es un poco más culpa de Hamilton pero que también podía haber estado más abierto Verstappen así que sigue en Galicia aunque es de Castellón ahí está ahora mismo Leclerc Hamilton Botas Norris Ricciardo Vettel Alonso Sainz vaya pique que va a haber entre los dos españoles mejor coche el Ferrari evidentemente pero van a batallar los dos eso no os quepa duda esperemos que con menos agresividad que la que hemos visto ahora noveno Raikkonen décimo Ocon cerrando los puntos así que en fin tenemos otra salida ¿no nos gustan las salidas? pues tercera del fin de semana ya tenemos tres la corta la de en medio y la de final quedan cuatro quedan cincuenta cuarenta y ocho vueltas estamos en la vuelta cuatro de cincuenta y dos cuarenta y ocho vueltas para el final todo por decidir fijaros como se ha girado Hamilton a por Leclerc se le ha pasado el susto ya está girado para adelantar a Leclerc lo va a pasar yo creo en poco tiempo ojito con Leclerc que muy duro también el duro como vamos tremendo pero también es cierto que tiene un podio en la mano y a lo mejor tampoco tiene que volverse loco pero bueno ahí está un semáforo en rojo dos tres cuatro cinco semáforos en rojo motores 12.000 revoluciones segunda salida del Gran Brevia Gran Metaña ha salido como un auténtico tiro Lewis Hamilton pero también ha salido muy bien Leclerc que mantiene la posición y ha salido muy bien Norris está dormido Botas tercero Norris cuarto Botas Alonso en la sexta posición esta vez ha salido como un tiro Fernando Alonso está intentando pasar por fuera Ricciardo Alonso a ver si puede Botas sigue absolutamente encarajado va detrás Walter y Botas cuidado Fernando que ahora te pueden aprovechar para pasarte ha pasado Vettel a Sainz está intentando ir Vettel a por Fernando Alonso está en la recta de atrás va por fuera Vettel intenta pasar aguanta Alonso por el interior aguanta Alonso por el interior vamos a ver en la salida curva no lo ha pasado por fuera tremendo Vettel pero ahora viene en paralelo Alonso por fuera le intenta adelantar Alonso por la parte fuera de la pista aguanta Alonso trompo de Vettel ha pasado Alonso a Vettel es el que pasa por fuera con los mayores Sebastián no juegues con los mayores trompo de Vettel Alonso quinto otra gotita de magia Leclerc Hamilton Norris Botas Alonso pero cuidado se la devuelve ahora mismo Ricciardo lo ha pasado Ricciardo pero desde luego sexto Alonso otra primera vuelta magistral de Fernando que venía yo creo un poco tocado de esa salidita de pista que había tenido el camino de boxes antes ahora ha puesto las pilitas y ha cogido y cuidado eso sí como el Alpine no corre absolutamente nada Basain con las rebajas a por Alonso vaya por fuera por eso tiene más mérito lo que ha hecho con Vettel porque es que como le ha dejado el sitio Fernando a Vettel en Brooklands cosa que no hizo Verstappen que o sea le ha dejado un sitio como vimos también con Russell ha sido espectacular lo de Fernando en paralelo como le ha dejado sitio también a Vettel en esa curva pero a Vettel se le ha montonado el trabajo por la diferencia de talento claro sí ha acelerado por dentro dando gas como si estuviera por fuera trazando bien un motor de McLaren parece sí y ha habido un rotor no ha salido humo ha salido humo blanco Alonso de momento aguanta la plaza con Carlos ahora mismo Leclerc sigue en la primera posición penalización para Hamilton 10 segundos 10 segundos me parece bastante correcto sí yo creo que sí yo es lo que lo hubiera puesto sinceramente entre 5 y 10 yo creo que sí ojo que va Alonso Basain por fuera Basain por fuera con Alonso lo ha pasado vaya pasada de Sainz Alonso va con todo Carlos Carlos decía tengo que atacar porque no hay variantes tácticas con los neumáticos tengo que ir con todo lo acaba de hacer Alonso acaba de pisar a tierra Fernando va absolutamente desaforado porque intenta suplir lo que no le da al Alpine intenta con eso estar con el grupo cabecero del medio de la parrilla es decir los que están justo detrás de Red Bull y de Mercedes y ahora mismo lidera Leclerc que ojo 1 con 4 a Hamilton sorprendente muy buena la primera vuelta de Leclerc Norris de esta resalida Hamilton Norris Botas Ricciardo sexto Sainz que ya se ha puesto en la sexta posición vamos Carlos vamos a por ello séptimo Alonso octavo Stroll noveno con décimo Raikkonen viendo repetida la salida ha sido fulgurante la salida que ha hecho Leclerc tremendo y la pena y la pena y la pena y la pena perdonarme una cosa de todos los coches en pista el único que lleva neumáticos duros es Checo Pérez que ya va a décimo cuarto y haciendo de los mejores tiempos por vuelta con la dura y esta bandera roja lo que va lo que va a tener es que seguramente veamos una parada ahora ya sí que sí no creo yo que nadie vaya a dos sí sí nada 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 es una parada para todos y es verdad que tácticamente lo que pasa es que claro es que el décimo cuarto de Pérez le ha arreglado mucho la vida antes no iba tan bien no había las distintas maniobras ha habido un toquecito de Alonso con Ricciardo también madre mía mira y es verdad que Fernando es de lo más limpio que hay y el por fuera de Alonso a Vettel es un escándalo acabamos de verlo repetido es una barbaridad es un escándalo pero por dios o sea es una cosa y Vettel no toca con Alonso que nadie piensa que ha habido un toque pasa limando pasa limando Fernando muy justo acelera y se le va a la salida pero esto lo sentimos y lo vibramos nosotros porque somos paisanos suyos o esto el Carlos Van Miquel de Bélgica estaba fijándose en ese coche azul que va a ser esto es que lo ha hecho fantástico y además es bonito porque adelanta dejando hueco es que no hace nada que sea duda de si lo ha hecho bien o mal al límite de reglamento no es que lo hace perfecto y además parece fácil que es el plus tú lo ves es de playstation total al que le gustan las carreras le gusta es así bueno ya hay DRS y eso le va a venir muy bien a Checo Pérez porque tiene mucha velocidad y va un segundo por vuelta más rápido que los cuatro coches que le preceden con lo cual en la parada cuidado Alonso con Stroll un segundo de ventaja detrás viene Ocon a ver si tiene un poquito más de ritmo Fernando ritmo de carrera no solo esos fuegurazos de clase también por ejemplo ha sido muy bonita la pasada de Sainz a Fernando pero claro Alonso no se ha puesto nervioso ni se le ha ido el coche ni ha hecho un trompo ni nada pues oye pues mira me han adelantado es que lo de Vettel ha sido un poco pues eso lo que es Vettel ahora mismo la posición real de Hamilton sería la novena plaza novena décima plaza con los 10 segundos de penalización que tiene claro lo tiene que cumplir en boxes está hablando por la radio además ahora Hamilton no sé si lo vamos a escuchar creo que no y ahora nos dice si no Charlie de todas maneras se está marcando vuelta rápida ahora mismo en carrera va en moradito uno con tres de diferencia entre Hamilton y Leclerc y claro ahora Hamilton si quiere ganar la carrera tiene que sacar mínimo esos 10 segundos pero bueno no son 10 segundos exactamente porque los va a cumplir en la parada de boxes ya os decía yo que me olía que estaba decidido el pastel y ha tardado muy poquito en decirlo Carlos Sainz que salía un décimo lo tenemos posición real de carrera sexto y con opciones de ir hacia adelante en busca del top 5 hombre la resalida estaba octavo pero ahora mismo está en la aspiración de Ricciardo tiene que inventar algo nuevo porque Ricciardo corre muchísimo en la recta con el McLaren-Mercedes pero desde luego lo puede hacer ha tenido más ritmo que Ricciardo todo el fin de semana el objetivo era intentar pasar a los McLaren lo que pasa es que fijaros la gran salida que ha hecho Norris sigo sin entender muy bien y eso que alguien me lo explique en la frialdad de Valtteri Bottas que ha perdido comba que ha perdido posición yo no sé si es que ha enterrado un poco ya la motivación es decir como tengo que ser escudero 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 me da igual lo que pase porque desde luego que te pase Lando es que está mucho más motivado que tú pero bueno dos cosas Carlos lo de Hamilton era que Bono le estaba diciendo que le habían caído 10 segundos y no ha contestado y Stroll le está diciendo que tiene problemas de su viraje con lo cual de momento le cuesta acercarse a Alonso para poderle pasar tenemos a Stroll a 0,4 0,4 ahora mismo y 0,7 Carlos de Riquiardo se está acercando mucho hace vuelta y media claro la radio tanto Riquiardo como Carlos Sainz que cuando le han pasado a Fernando le han arrancado las pegatinas como decía Ángel Nieto una diferencia brutal de velocidad van más lentos que Botas o sea Botas que va echándose una siestecita y rodando les mete recurrentemente ocho décimas por vuelta con lo cual no tiene ningún problema de contenerlos y ellos dos se pueden partir la cabeza que no le van a poder ni hacer sombra Luis Hamilton a punto de entrar en distancia de Rese también 1,1 de Charles Leclerc vamos a ver en la parada porque más ritmo Luis que Leclerc tiene desde luego lo nuevo claro con los 10 segundos tendrá que intentar adelantarle en pista se está quejando de las traseras lo suyo es adelantarle en pista si quiere ganar la carrera para coger esos 10 segundos de ventaja porque si tiene que esperar la parada en boxes lo va a perder a mí me está preocupando Fernando pero bueno ahora ha aumentado a 0,8 la distancia está en zona de Rese con las Stroll es el problema es que vuelve a tener poco ritmo el si Carlos pero Stroll sufre en Beckett con lo cual la recta de andar no le puede pasar que es el sitio es que solo en el primer sector Fernando le mete casi 5 décimas 4 décimas también prácticamente cada vuelta con lo cual el hecho de que Stroll haya anunciado que no está a gusto con su coche en fin aunque tienen un diferencial de potencia y de velocidad importante no es lo mismo no lo tiene nada fácil adelantar a Fernando bueno vamos a ver se está hablando mucho de boxeo ahora mismo 1,2 la diferencia de Leclerc Hamilton está aguantando Leclerc vaya fin de semana buenísimo que está haciendo Leclerc es una cosa tremenda Checo Pérez sigue adelantando duodécimo acaba de pasar a Giovinacci puede ser el hombre de la carrera ya veréis como puede alcanzar mínimo a los 4 primeros ya os lo digo porque ahora mismo la diferencia si lo hace muy bien en boxes es decir si la estrategia le sale bien hombre la diferencia es de 15 segundos con Bottas a lo mejor es mucho pero vamos saltarse a todo el grupo de Ricciardo Sainz Alonso seguramente puede yo creo hacerlo ahora mismo está Leclerc 1-1 está dándolo todo Hamilton para intentar acercarse lo que no entiendo es que Bottas no se acerca Norris nada nada lo de Bottas es una inoperancia gravísima de verdad en serio él viene aquí a conducir y a echar kilómetros parece ser yo creo que ya es evidente bueno parece todo para indicar según el comportamiento es que es evidente que el próximo año no va a estar parece y efectivamente está un poco cumpliendo bueno con lo justo y al límite si metes en líos ya acabo y listo a mí me gustaría creer que Alonso tiene algo de neumáticos es decir que tiene reservas y que está cuidando la rueda claro lo que parece es mucho peor es que 34-7 ocho décimas más lento por ejemplo que Sainz y está rodando un poquito más lento que Stroll está rodando los tiempos yo creo que le está esperando porque le apetece un poco de festival bueno como está en este plan de silencio claro claro dice que se ha pasado al lado oscuro radio de Sainz imposible pasar y Valtteri se está acercando tenemos 0,8 nos ha oído Valtteri ha salido ahí el honor y se está acercando a Lando Norris 0,8 dentro de distancia de RS es muy complicado adelantar en Silverstone pero desde luego que está en distancia de poder hacerlo ahí tengo una nota de aquí hay tomate de competición que me he enterado tiene novia española Russell Carmen yo no lo sabía fue su santo hace tres días hace dos días sí sí no por aportar un dato nuevo no se sabía te han contado mis espías o sea que no sabías que el 16 era el día del Carmen no, no tenía ni idea qué suerte macho qué bien nunca he ido a una procesión del Carmen en mi vida anda que no he ido ni los barcos ni las salves marineras ni las procesiones de pesquero tapia de casariego luarca luanco las fiestas del Carmen de Madrid son estupendas en el retiro en el estanque sí bueno pues felicidades a todas las cármenes Leclerc primero Hamilton Hamilton a 1'5 no acaba de llegar Hamilton después de 11 vueltas yo no sé si es que está pensando en la sanción pero de luego el ritmo está decayendo Norris en la tercera plaza está ahí está rodando cuatro décimas más rápido que Hamilton 33-0 para Lando Norris alguno le pone el apodo ya para titular de periódico Volando Norris por sus últimas actuaciones cuarto Botas quinto Ricciardo Botas está 1'1 pero no se acerca a Norris quinto Ricciardo sexto Sainz a 1'5 se le ha ido un poquito Ricciardo es el momento de los McLaren y Alonso está a 5'2 de Carlos y 0'5 por delante de Lance Stroll está intentando contenerle sufre mucho en el primer sector hay que decir también que el problema de Alonso es que no tiene delante ningún coche que le dé DRS y él le va dando DRS a Stroll con lo cual Stroll se beneficia mucho del rebufo del piloto asturiano en este circuito de larga recta donde además el motor Renault sufre especialmente al final de cada recta lo contaba Fernando muy bien que le falta rendimiento eléctrico en el tramo final de cada recta algo que quieren solucionar para el año que viene el séptimo Alonso octavo Stroll noveno con que también amenaza al piloto asturiano décimo ahora mismo Raikkonen a nivel estratégico tampoco se puede hacer grandes historias porque ahora mismo Lewis Hamilton en la pelea por Leclerc que yo creo que sí que tiene un poquito de más ritmo que el piloto Monegasco pero claro teniendo en cuenta la parada que le va a costar 10 segundos más si parara pronto para intentar un ligero undercut entraría en tráfico efectivamente por tanto dadas las circunstancias que casi seguro vamos a ir o seguro a una sola parada hay que esperar hay que esperar y a parar cuando se abra la ventana Leclerc va a seguir por delante yo estoy viendo los tiempos por sectores de Fernando y lo que me sorprende es que es mucho más rápido que Stroll en el sector 2 que es toda la zona de Brooklands Woodcott Copse Beckets o sea la zona histórica y más comprometida y ahí recurrentemente le mete casi medio segundo sabes lo que pasa también que Stroll está cerca y al llegar a esa zona no se puede pegar tanto claro en parte por manos y en parte por la aerodinámica claro no no tiene aire roto aire sucio pero bueno de todas maneras es que eso es lo que le pasaba también ayer claro que le permitía defenderse porque a ver quién era el guapo que se le acercaba en esa zona que por cierto la hace maravillosamente bien desde me acuerdo la primera vez que Hamilton vino a Silverstone con McLaren en Fórmula 1 que dijo menos mal que me han enseñado la telemetría de Fernando para que yo supiera que efectivamente se pasaba por Copse sin levantar porque yo no me lo creía y gracias a eso he podido batir a Fernando por una décima o sea es verdad si fuera solo la telemetría lo que le enseñaban no pero eso lo reconoció el propio Hamilton en su primer gran premio de Inglaterra con McLaren si es verdad si queréis también tengo alguna cosa de la dieta de jamito pero bueno vamos a dejarlo ahora mismo para el tomate toma agua baja en calcio ya lo dijo el presidente correcto el chuletón el chuletón si no pues él es vegano o sea él eso no lo puede una elección vamos a ver efectivamente respetable Leclerc ahora mismo se sigue sigue aguantando perfectamente yo estoy asombrado hay que ver lo que es esto de estar delante con el aire limpio la moral que te da todo es decir ahora mismo Hamilton si estuviera delante Hamilton no vería se iría de Leclerc pero claro le complica todo es un trazado donde es muy difícil seguir al de delante Leclerc 1,7 de ventaja está haciendo un carrerón soberbio el de Charles Leclerc 1,6 ahora pero sigue aguantando el tipo mucho más de lo que yo pensaba tercero Norris cuarto Bottas Norris de nuevo en el podio quinto Ricciardo sexto Sainz séptimo Alonso 6,2 diferencia de Alonso con Sainz pero solo 0,7 con Stroll que sigue siendo su sombra pero mientras siga como bien decís en las S rápidas famosas de de Silverstone siga sacándole ventaja puede aguantar la posición también verá que Fernando es especialista en tener a un tío detrás toda la carrera y a él le da igual a otros se pone nervioso y a él le da exactamente lo mismo entonces bueno vamos a ver qué pasa pero es una pena que Carlos no pueda pasar a Ricciardo es una lástima porque creo que tiene más ritmo creo que podría estar acercándose a lo de delante y ahora mismo se le está acercando tiene ya 6 segundos a Bottas y lo que sigue que estamos viendo en pantalla es Pérez con Gasly Checo ya está en la 12ª plaza ahora ya le cuesta más pasar y hace tiempo ya que los pilotos de Alfa Tauri no se dejan pasar fácilmente por los de Red Bull a pesar de que es la misma escudería vamos a ver qué pasa en esta batallita de gallos aunque yo creo que al final no va a ser sucio en absoluto Gasly con Checo Pérez Son las 5 y 2 minutos hora menos en Canarias enseguida estamos de nuevo en Silverstone pero antes situamos dos acontecimientos que están también en marcha y que acompañan a la Fórmula 1 en este tramo del tiempo de juego hasta las 8 de la tarde en golf Ángel García última jornada del British se acabó el subidón después del eagle de Jon Ram que casi fue un albatros llega el bogey una de las pocas malas salidas que ha tenido en toda la semana volvió a fallar el par así que consigue el bogey Jon Ram se baja a menos 7 está a 4 golpes de los líderes que ahora deberían aprovechar el par 5 así que pinta que no va a haber triunfo en este British Open aunque eso sí repetirá top 10 como en el resto de grandes y en el Tour de Francia solo hemos cubierto 10 kilómetros de los 108 de la etapa que termina como siempre como es tradicional en los campos elixios de París se están sucediendo las imágenes habituales a estas alturas de Tour de Francia la gloria para el campeón para sus compañeros para los portadores de Mayots situación Campos elixios Quique Iglesias hola Quique hola queridos todos muy buenas tardes desde la avenida más bella del mundo dicen que es así y no voy a ser yo el que lo desmienta 98 para la meta las fotos como bien dices de Pogacar con sus compañeros con los eslovenos con Moritz que ha ganado también dos etapas es Eslovenia evidentemente un país de moda aquí la línea de meta plagada de gente después de un año sin nadie pues da gusto ver esto lleno obligación de llevar mascarillas hace un sol de justicia y la meta está 300 metros más allá más cerca del arco del triunfo es decir un poco encuesta para arriba lo que puede ser bueno pues un aliciente especial para un sprint seguro en el que quizá Cavendish bata el récord de Merckx me acabo de ver un anuncio que no lo había visto antes de Saúl Cravioto de Adolfo Domínguez creo que es el anuncio sale el tío ahí bañándose en un río en un lago no sé lo que es y claro te hace pensar que cómo es posible que este tío sea de tu misma raza porque sale el tío es insoportable hay que buscarle el fallo cocina bien es policía es deportista ganador la mayoría de las veces la vida es compensación algo malo tendrá simpático buen tío hay que buscarle la doblez la tuya no la ha encontrado todavía Carlos bueno gracias ahora mismo bueno claramente no es tan guapo como Cravioto nada más no ve la belleza es muy subjetiva tengo mi público bueno pero bueno sí todos tenemos nuestro público el mío ahora está en la siesta bueno pues Leclerc está primero con Hamilton a un segundo Hamilton está acercándose ahora cada vez más Norris en la tercera posición también os tengo que decir a mí me pasó lo mismo esa sensación de a dónde voy en la vida cuando conocí a Brad Pitt en Mónaco le está fallando el motor a Leclerc sí pero está teniendo una vejez complicada está perdiendo mucho sí muy mal apretando es que le han dicho que estés haciendo lo que estés haciendo depende de ti que no te renovamos pero es que tampoco te vamos a pagar el sueldo de este mes como no te pongas la pila estamos en la vuelta perdón sí dale no no decía que estamos estamos en la vuelta 16 y llegamos al punto de ventana la ventana empieza en la vuelta 18-20 la ventana de parada para poner duras toda la parrilla salvo Checo que pondrá las medias entiendo cuando llegues un momento incluso las blandas y por tanto mucho ojo porque efectivamente se empieza a acercar a 0,9 a Lewis Hamilton ahora distancia de RS 0,7 cuando empieza a abrirse la ventana pero que es un mensaje de radio que se ha quejado Leclerc que le está cortando el motor que ha olido sangre no 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 que le está cortando no no ya pero te quiero decir esa noticia inmediatamente llega Mercedes y va por todo sí 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 ha marcado su vuelta rápida personal en carrera ahora mismo la distancia de 0,6 yo creo que lo puede adelantar perfectamente hablando de la ventana hay que sumarle unas tres vueltecitas yo creo que no vamos a ver parada hasta más o menos para que se haga hueco más o menos la 23-24 yo creo que por ahí va a mandar la cosa aunque estemos en en ventana aunque siempre mejor la tarde de cope hablando de programas de radio pero estamos con Hamilton es un chiste entendemos ser y yo nueve décimas ahora mismo de Leclerc ocho décimas Norris 5,5 de la cabeza y Botas a 1,4 de Lando Botas está haciendo vuelta rápida en carrera pero es que casi vuelta rápida es Norris es que Norris es tres décimas más lento solo es una barbaridad y ojo buenas noticias en el bando Astur está rodando en 33-4 tres décimas más rápido que Stroll y ya le saca dos con dos es decir que efectivamente ha arrancado la moto y dos más rápido que Sainz efectivamente de que el motor le han puesto en esa parada de bandera roja han dicho venga vamos a poner Giovanni es tu momento vamos a poner toda la salsa que tengamos que podemos ganar la carrera y a lo mejor se han pasado un poquito y cuidado que está cerca eh Luis vamos a llegar ahora a Stowe la recta de atrás y va bastante cerca pero le han dicho a Leclerc que con que con lo que le han ordenado tocar se debería de arreglar el problema pues se sigue acercando Hamilton ahora 0-4 bueno pero ha sido al salir 0-4 ahora mismo está pegadísimo va a llegar a toda la zona antigua del circuito y de luego la cosa es complicada bueno no está ya la entrada en meta y ahora mismo dos décimas lo tiene complicado sí sí 0-7 es la diferencia hay tensión en el box de Ferrari porque está liderando la carrera tensión tensión de la novia de Charles Leclerc estamos hoy muy de corazón y ahora mismo yo vamos ha puesto 0 por las posibilidades de Leclerc pero ojo que tiene que cumplir cuando pare el box 10 segundos de sanción Hamilton que también hay que tenerlo en cuenta que es que ahora mismo está que eso es lo de que vota se tiene que mirar que está 7 segundos de estos dos hombres que está detrás de Norris que está rodando a una décima solo de él con el mismo motor Sainz ahora mismo ha calcado los tiempos de Alonso 33-2 para Sainz 33-2-0-2 2-6-1 para Fernando Alonso 5-7 lo bueno de Alonso es que le ha metido otra decimita para el cuerpo al coche de Stroll es decir que está manteniendo una buena séptima plaza el piloto asturiano y buena novena también de Ocon para las posibilidades que tienen yo creo que lo que va a intentar seguramente si no puede en pista es hacer el famoso Undercut parar una vuelta antes Mercedes para luego poder tirar con pista libre lo que pasa es que es eso que es una carrera condicionada a esa parada y tienen que calcular la parada normal más los 10 segundos es decir que este Hamilton cuando pare se va a ir a los 30 32-33 segundos y se pone detrás de Ocon al lado de Raikkonen se pone décimo entonces claro es complicado que cuidadito está este circuito en la hierba se podría jugar Wimbledon o golf de hecho se juega Wimbledon no no esto es broma los detallitos no hay nada fuera de su sitio eso sí para ser Silverstone la degradación de neumáticos de este fin de semana es brutal debe hacer un caloraco allí es que además fíjate es que siempre siempre da muchos siempre además la temperatura es que es altísima la temperatura están en el único día de verano de Inglaterra siempre pasa que llueve pero hay una cosa que yo estoy un poco sorprendido para bien y es que no estamos viendo a nadie con blistering cuando la delantera derecha están empezando a parar Raikkonen Pérez 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 porque no podía pasar igual sí por eso por eso ha entrado también uno de los primeros en parar es el autor se ha hecho un Pérez el protagonista pues está haciendo el contrario al Pérez Russell y Vettel está haciendo el contrario al Pérez sí está parando toda la parte digamos de atrás que eso va a hacer que todos los que están delante es decir los Gasly o Conn Stroll Alonso yo creo que no les queda mucho está marcando sus mejores tiempos ahora mismo y Pérez sale con medias pero las medias ayer ruedas medias vamos a aclarar por si hay alguien poco avanzado ruedas medias dureza media bueno 33 vueltas yo creo que sí también te digo que si no pero pero a las 17 vueltas de ayer algunas ya hacían blistering en la delantera y derecha ya sí 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 hubo blister y sin embargo ahora que ha tenido y Leclerc ya ha sacado a Hamilton de rango Hamilton sí lleva yo creo que algo de blistering vuelta rápida en carrera perdonad compañeros han arreglado lo del motor no pasa nada en el Ferrari vuelta rápida en carrera de Charles Leclerc 31.9 ampollas en ambos lados de los neumáticos y asumo otra cosa más declaraciones de Christian Horner que te parece la sanción muy ligera va a acabar en el podio seguro Hamilton que va a decir bueno ya pero es una aportación o con para oye Riquiardo y Norris también llevan algo de blistering no ojo que está ahora mismo Sain pegado a Riquiardo por ese blister de Riquiardo es su sombra nueve décimas vamos Carlos vamos a ver si puedes pasar a Daniel a Daniel como le gusta decir a los cursis vamos a ver si le puedes adelantar pero de momento no no acaba de conseguirlo estos Tascas me salen sin querer ese no es tu defecto y estamos viendo una batalla ahora mismo entre Pérez y Kimi Raikkonen espectacular uy Pérez y Raikkonen uy Pérez y Raikkonen vaya cops que han hecho los dos toda la vuelta llevan es que vaya par de pilotazos aguanta aguanta Raikkonen aguanta Raikkonen por el interior este circuito tiene algo precioso que son los paralelos puedes hacer una curva por fuera otra por dentro una por fuera otra por dentro es maravilloso ahora con Derese ya me parece a mí que lo de Raikkonen va a decaer le ha pasado sin llegar casi a la frenada le ha adelantado ahora mismo Checo Pérez es decimotercero estaban los dos persiguiéndose en pista han parado justo a la vez bueno pues decimotercero Checo Pérez muy bien Raikkonen que a los viejos rockeros también hay que respetarles cuando sacan la clase entra Ricciardo sí pues eso a ver si Carlos le sirve quedarse en pista con aire limpio ahora claro pero claro en teoría da mucha ventaja a la rueda nueva con lo cual tiene que entrar sí o sí ya Sainz en boxes vuelta rápida personal para Sainz 32-7 en este momento 33-0 para Alonso quinto en este momento Carlos Sainz primero Leclerc segundo Hamilton a 1 con 6 vaya altibajos que tiene Leclerc con el Ferrari pero han debido dar con el mapa de motor adecuado bueno cambio normal de Ricciardo 2-8 aunque desde luego está bastante mejor que lo que tardan mis mecánicos en cambiar las ruedas tercero Norris cuarto Botas quinto Sainz sexto Alonso a ver el ritmo que hace Ricciardo de salida 2-8 amigos mecánicos de Ferrari es batible se puede ganar ahí medio segundito yo creo 2-3 2-2 el otro gran premio que contamos y además está volando en pista ahora mismo Charles Leclerc cuidado con Charles que está volando en pista bueno 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 la carrera de Leclerc es un escándalo es un escándalo la carrera de Leclerc y a ver si para o no para porque ahora mismo se ha abierto un pequeño hueco entre Pierre Gasly que está a 36 segundos y tenemos a 29 y tenemos a 29 a Lance Stroll exactamente puede ser un pequeño hueco muy bueno si se plantea parar el que entra es Lando Norris se acaba de entrar en boxes ahora mismo sí bueno pues vamos a ver qué pasa en esa parada bueno 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 habiendo hecho el primer sector peor de su bueno 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 si no volando venía es que estoy viendo los mismos sectores madre mía lo de Leclerc cómo va cómo va el piloto de Mónaco 1 con 9 sobre Hamilton y Botta sigue sin despertar cuidado que no se no gane la carrera Charles Leclerc cuidado que no haya un triunfo de Ferrari 70 años después de su primer triunfo en la Fórmula 1 con ese Ferrari que pilotó ayer Margenet y que esta mañana ha pilotado el propio Leclerc mala parada de Norris mala mala parada de Norris algunos de vosotros no hemos visto el tiempo perdón algunos llevan el marcador de las carreras contra el compañero de Carlos Sainz desde que empezó aquí en Ferrari no pero vamos es comparativo Leclerc quiero decir no lo llevo lo he visto pero no me acuerdo ahora lo he visto hace poco pero no me acuerdo ahora ¿está equilibrado? parecido muy equilibrado muy equilibrado en todo en puntos en qualis en todo llevan dos puntos yo creo 62 contra 60 la única pega que yo pongo y creo que es en lo que está trabajando Carlos Sainz es en la última vuelta de la Q3 porque si os fijáis incluso aquí la Q1 mejor que Charles la Q2 mejor que Charles la Q3 ahí le queda una decimita que saca el otro y Carlos la está perdiendo a ver qué le ha pasado a Norris sí, sí 6 segundos parada lenta se ha enganchado la rueda trasera derecha madre mía ojo que esto otro rival menos para Leclerc cómo se le está poniendo la carrera a Leclerc o levanta el vuelo Botas yo creo que entra Valtteri ustedes con este calor están muy empanados o cambia mucho la cosa con el neumático duro o Mercedes no está para ganar Mercedes no está para ganar ni siquiera a Ferrari habiéndose colocado en Ferrari ojo que también es cierto que Leclerc se ha puesto líder al límite de la amarilla porque ha sido justo en el accidente sí, justo justo exacto Botas está solo vaya parada de Botas solo a 7 segundos y solo está a 7 segundos tiene que estar a más de 10 2 con 2 paremos la carrera que Sainz está en el podio quiero decir no ha parado todavía pero está tercero y ahora mismo Alonso quinto porque va a salir justo del bueno, cuarto 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 porque pasa a Botas bueno, bueno espérate, espérate emparejado con Botas vamos a ver lo ha pasado cuarto cuarto Alonso tiene quinto a Botas y detrás tiene a Lando Norris que adelante a nadie con esa segadora que lleva es que el regalito que le ha hecho ahora mismo Fernando a Valtteri Botas en la curva 4 es un escándalo como le ha rinconado por fuera ha sido precioso es que es eso es mandón y torero qué barbaridad qué barbaridad es que además se ve que el coche es lenteja, lenteja y todavía adelanta gente es que yo no lo veo ahí es que transmite una sensación de lentitud igual que hay coches que parece que transmiten rapidez y son lentos esto es al revés pero sin embargo fíjate transmite lentitud y es lento es sensación de dominio es decir yo sé hacer lo que sé hacer qué es eso no es que es que realmente parecía que pasaba Botas es que tenía el sitio bueno pero ha dicho pues mira te voy a cerrar ahora sí le ha recuperado la posición Botas lógicamente esto no los milagros duran un poco pero el rato que duran qué bonito es y ahora mismo está Botas cuarto Alonso quinto y Sainz en la tercera y Carlos volando en pista ahora mismo está haciendo sus mejores sectores tenemos que ver que tanto Leclerc como Hamilton como Sainz como Fernando no han cambiado de neumáticos tienen todos gomas de 20 vueltas ahí va Norris a por Alonso es lógico que le adelante neumático nuevo de Norris no tampoco le sé que es tanto en la curva que tenemos que hacer que tiene que hacer Alonso las vueltas mejores antes de parar en boxes ahora le ha venido fatal a ver si ahora le viene bien el rebufo y reportaba problemas graves a ver si vuelve a pista y os digo una cosa Carlos Sainz 32-0 Lewis Hamilton 32-0 volando en pista perdón 32-0 contra 32-3 es decir volando en pista Carlos Sainz le clava tres décimas Carlos a Lewis Hamilton y lo de la tuerca atascada de McLaren no es que le desello el mal a McLaren pero estaban teniendo una espabilación después de quedarse sin pilotos españoles que me estaba cayendo un poco mal sí, es verdad bueno Botas récord del primer sector con neumáticos duros con lo cual esto corre igual el duro que el medio con toda claridad en este momento sí no, es que el duro era la rueda de carrera el problema es que en la salida no iba bien es la rueda de carrera y a ver si entra Charles viene volando en el tercer sector también o se aguantan en pista ambos vamos a ver sigue en pista Charles sigue en pista y sigue también 2-3 es que mientras mantengas más de 2 segundos sigue es que tiene 21 vueltas con medios claro, por eso tira millas sí, es que las dos ruedas delanteras que nos las están sacando en la tele están perfectas Fernando ha perdido mucho en la vuelta anterior con todo el lío de Botas ha perdido tiempo vamos a ver si ahora recupera un poco el ritmo respecto a los que tienen por detrás que no han parado todavía ni Gasly el que ha parado Riquiardo pero Gasly no ha parado todavía perderá entra Fernando va a entrar Alonso pero tiene a Gasly a 7 segundos en cuanto Gasly pare lógicamente a ver la parada de Fernando que sea buena a ver si por rirme yo de antes de sí, anda tal a ver, vamos a ver parada en boxes quitan los neumáticos vuelven a ponerlos no es buena mamma mía pero qué está pasando 5-4 5-4 muy mala muy mala la parada por la rueda trasera derecha han tenido que bajar muy lento iba a bajar ya el hombre del gato pero ha bajado muy lento y esto le va a perjudicar mucho cuidado que no peligren los puntos de momento sale noveno Alonso y está perdiendo posición con Stroll vamos a ver si la pierde ahora mismo décimo Alonso detrás de Stroll lo tiene que pasar rápido porque no puede adelantar a demasiada gente con este coche vamos a ver si lo puede hacer le coge la aspiración Alonso a las Stroll vamos Fernando vamos Fernando va por fuera por fuera por fuera por fuera lo ha pasado lo ha pasado Alonso Noveno es que es de una maniobra de otra planita es una barbaridad ahora por fuera por dentro sin tocar bueno pues ya está venga Noveno Alonso hay carrera todavía es verdad que porque Zunoda no ha parado y porque Gasly no ha parado pero evidentemente ha perdido comba con Ricciardo y más que ha perdido por esa parada bastante mala en boxes que ha perdido de 5 segundos y pico que también es que estos juicios sobre las paradas de los rivales vamos a dejarlo después de carrera esto es como lo de gol que se canta no entra mira vuelta rápida a Carlos Sainz si se la acaba de quitar Valtteri Bottas 31-4 se la acaba de quitar Valtteri Bottas ahora mismo ahora mismo se la acaba de quitar pero 31-8 Carlos Sainz 32-1 Luis Hamilton 32-0 con 23 vueltas en sus neumáticos la vuelta rápida de Carlos Sainz recordemos Carlos Miquel la situación de carrera en el paso del Ecuador de la misma Gran Premio de Gran Bretaña vuelta 26-52 los dos Ferrari en el podio no se lo creen ni ellos es impresionante y eso que se vio ayer buen ritmo en carrera estamos viendo la parada que le ha ido mal a Fernando Alonso que ha hablado por la radio de ello ha sido efectivamente una parada lenta 5-4 segundos Hamilton Leclerc Hamilton que está penalizado y tiene que parar todavía Sainz en la tercera posición cuarto Botas con vuelta rápida en carrera quinto Norris sexto Gasly séptimo Ricciardo octavo Sunoda noveno Alonso que le ha metido un lijazo tremendo por fuera a Lance Stroll y ahora mismo tienen que parar todavía tendrían que parar porque todos tienen un paso obligatorio del principio de carrera tendrían que parar Sunoda y también Pierre Gasly de los que hay delante aparte de los tres primeros pero los que le afectan a Fernando Alonso son los dos pilotos de Alfa Tauri que creo que los podría pasar con lo cual Alonso sería ahora mismo un séptimo virtual mantendría la posición que tenía Carlos Sainz no ha parado no no pero es que no ha parado todavía pero vuelve a hacer 31-8 va muy rápido muy rápido va como un reloj es un trueno es una pena que haya estado detrás de Ricciardo tanta vuelta y esté a 17 de la cabeza pero cuidado que Sainz opta al podio opta al podio Carlos no solamente va rápido sino que está haciendo verdes constantemente es decir que está mejorando sus propios tiempos pero Bottas viene más rápido sí evidentemente y va en un Mercedes claro claro por eso digo sí sí y Hamilton tiene que parar pero ojo está 7 segundos detrás de Carlos y yo tengo que decir que Luis no está Luis no está Hamilton no está o sea no está yo sinceramente no le veo porque es que era su carrera final es el único que queda de los contendientes por el título es verdad que todos los puntos lo va a ganar de vacío o sea quiero decir se los va a llevar todos le va a venir de maravilla porque tiene un 0 en su gran rival pero creo que era una carrera para que ganara Hamilton o por lo menos estuviera en el podio y ahora mismo lo tiene complicado es verdad que ya está haciendo hueco ahora mismo si le sumamos 10 segundos pero tiene que hacer la parada entra Luis está entrando en box para está parando Luis Hamilton Luis Hamilton para Hamilton vamos a ver qué tal sale la parada desde luego es un momento de máxima tensión porque si le sale mal pero bueno ahora debería salir con Ricciardo los 10 segundos tienen que hacer ahora las sanciones 10 segundos y después la parada es la vuelta 24 y faltan bueno la 25 faltan 27 vueltas o sea faltan más de media carrera sí correcto con Norris no tocan las ruedas sigue contando el tiempo ahora empieza el cambio de ruedas fijaros todo lo que ha tardado ha sido sideral ha sido sideral la parada no os dejéis llevar por el tiempo porque yo creo que ha sido buena se han felicitado los mecánicos de Mercedes sí debería seguir detrás de Lando es que aunque ha sido 14,2 hay que tener en cuenta que no es lo mismo empezar a trabajar cuando el coche para que te puedes echar encima de él y son 2,7 que estar en parado ya y decir es ahora es un segundo como mínimo de más cuando tienes que actuar de esta manera pues a ver Ferrari si se prepara para hacer los cambios en los monoplas pero fijaros fijaros lo que es la cosa que sale quinto después de todo con sanción es decir que es que puede estar también en el podio claramente no me quiero yo comer el cambio de ruedas de Carlos sí es que va a ser de por delar cuando pare Messi no para Messi acaba de pasar por el ahí lo tenemos la entrada en boxes y no entra en boxes pues entonces el que parará será Carlos no estaban muy preparados tampoco estaban cogiendo los neumáticos del expositor todavía ahora os lo digo Ferrari en este momento primero Leclerc a 20 segundos entra Carlos Carlos Sain a 20 segundos es nuestro corresponsal en boxes es que Leclerc está haciendo 31 altos entonces claro es que sí está Carlos en boxes a ver qué tal nos va a ver la parada de Carlos Sain tiene que cambiar pronto ya Leclerc momento clave seguramente en la siguiente momento clave parada de Carlos Sain me sorprende que le hagan parar un poquito antes pero es verdad que no tiene ningún para desayar para Leclerc vamos a ver Leclerc que ha vuelto a rodar en 1.31 esa parada de momento las dos ruedas tres, cuatro ruedas parada bastante mala se ha enganchado la pistola se ha enganchado la pistola se ha enganchado la pistola la pistola en la rueda delantera izquierda parada absolutamente lamentable y encima además dice que sí que sí que sí que no que vete a entrenar hombre 12 segundos de parada pero qué es esto le han arruinado la carrera a Carlos Sain para que se hagan una idea también a Fernando antes 14.4 fue la de Hamilton 12.3 esta de Hamilton consacción qué poco convencido por cierto el mecánico de esa rueda de que estaba bien yo creo que ha dicho tira a ver qué pasa se ha quedado una hora con la pistola hacia arriba que soy yo ese mecánico y estoy pegando un grito y diciendo tira, tira, tira pero de todos modos fijaros que esto es tan deporte de equipo como el fútbol o más que parece mentira que se nos olvida muchas veces que lo han hecho todo bien la delantera izquierda no enganchaba bien y ha estado empujando el otro mecánico y al final y ahora ya, ya pero bueno sí, pero tres segundos sí, sí del mecánico también ha sido sí, sí levanta la mano emperatriz y entra Messier levanta la mano es que un poco más ya hace cara a ver qué tal la pistola entra Lecler vamos a ver la parada del boxe es bastante buena sí, dos con seis esta sí la han hecho bien ay pues que si no la banda del Mirlitón bueno, pues mantiene el liderazgo porque Bottas estaba a veintiséis sí, sí ha dejado indecida las dos paradas ya te digo como Bottas venía bien ya tenían que bueno, ya estamos a Hamilton perdón haciendo vuelta rápida en uno treinta sí uno coma nueve de Lando siete bueno, pues de cara agradezco Carlos si te parece resituamos la carrera con todas las paradas hechas vamos a ver porque la carrera sigue en todo lo alto treinta vuelta treinta de cincuenta y dos Leclerc mantiene el liderato pero no sabemos si va a ganar porque tiene a siete segundos a Bottas yo apuesto porque puede ganar tercero Norris cuarto Hamilton quinto Ricciardo ha bajado por una pésima parada en boxes del podio a la sexta posición Carlos Sainz séptimo sumo la que todavía no ha parado octavo Fernando Alonso que ha pasado a la salida de boxes a Stroll noveno Stroll décimo Checo Pérez Son las cinco y veintiocho minutos hora menos en Canarias Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE el número uno del deporte Escuchas COPE y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela Foto piernas al borde del mar y gafa Foto mesa terracita con gafa Está también la de Fotorunner puesta de sol y gafa En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano Rebajas Rebajazas en VisioLab Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol En VisioLab hacemos gafas y sí lo hacemos bien ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan vida sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta tres meses gratis Con Nara videoconsultas gratis e ilimitadas Chat médico Reembolso farmacéutico asistencia dental Elige Nara Infórmate 913-874-199 o naradigital.es Nara salud y bienestar adaptados a ti Torreznos mantequilla hamburguesas patarras fritas pizza Dibecol Forte Con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos Dibecol Forte de laboratorios Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Este verano te mereces unas buenas vacaciones y por qué no un coche nuevo Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido Ahora con 6.000 euros de descuento Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda Oferta sujeta financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes Infórmate en Honda.es Síguenos también en Twitter en arroba TJCope y en facebook.com barra tiempo de juego Hamilton Ha venido Carlos Ya está aquí ya está aquí con el martillo golpeando su martillo El rey de la velocidad está en la tercera posición pero va marcando vueltas rápidas y ha pasado a Lando Norris como una auténtica exhalación está rodando en 31-2 por el 31-5 de Charles Leclerc que puede ganar la primera carrera del año para Ferrari nadie lo podía decir bueno lo dijo Charlie Barazal al principio que podía ser que ganara y que iba a invitar en cualquier restaurante de más de 100 euros el cubierto está Leclerc 9 segundos por delante de Bottas Hamilton a 12 de la cabeza yo creo que Hamilton va a ir a por Bottas pero luego recordemos y además ahora estos son tiempos reales esto es lo que hay y ese segundo puesto le coloca en la lucha por el título de manera tremenda y ahora mismo Sainz está sexto por desgracia pero encima de Ricciardo pero va por Ricciardo va está enfadado porque le han perdido más de 10 de 10 segundos en la parada en boxes y ahora va a por Dani y Ricciardo mientras tanto Alonso tiene a 0-6 de nuevo se repite la historia puede que otra vez haga lo mismo ir flojo al principio para luego tener las ruedas frescas al final escaso es que Alonso está séptimo después de las paradas en boxes ya está todo más o menos corregido séptimo Alonso octavo Stroll noveno Pérez décimo Gasly la gestión de la parada de Sainz ha sido terrorífica mecánicamente y luego ya una vez terminado el trabajo la señal no ha sido clara para que se marchara ha sido pésima o sea el mecánico ha sido pésimo el delantera izquierda porque estaba yo creo que por lo menos 3-4 segundos el de la piruleta levantó entonces yo no sé por qué no se fiaron excesivamente del que tenía que apretar la delantera izquierda no sé de quién es el liderazgo ahí pero 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 ahí ha faltado liderazgo claro es decir lanzar el coche ya Leclerc mejor que Hamilton en esta última vuelta casi un segundo nueve décimas si es que al final bueno 0-7 ahora mismo Sainz con Ricciardo pero es que en la recta no consigue fijaros lo que es el Ferrari el Ferrari de ir detrás de los demás coches en recta le falta potencia porque recordemos que un motor más que dudoso en 2019 hizo que todo el 20 tuviera un motor lamentable le cortaron las alas ha recuperado parte de ella pero sigue teniendo menos motor que Mercedes menos motor que Honda quizás un poquito mejor que el motor Renault de Fernando Alonso pero claro yendo solo es un coche con un paso magnífico es lo que estamos viendo con Leclerc y ojo hay que quitarse al sombrero con la carrera de Leclerc Leclerc se hizo famoso en Silverstone con una defensa numantina y una lucha tremenda con Max Verstappen y yo creo que aquí está volviendo a repetirlo está haciendo una carrera vamos a ver ahora a ver ahora Sainz oye y ojo a Sainz que efectivamente le está persiguiendo a Ricciardo pero vamos como su sombra vamos a ver yo creo que al final lo pasa Leclerc más rápido que Hamilton a ver si Hamilton ha pegado un calentón a las gomas se ha salido demasiado lanzado y lo va a pagar durante 4 o 5 vueltas lo más que puede pasar es que entonces aciertes tú Charlie la porra y te cueste un dineral la comida yo con mis amigos disfruto no hay ningún problema es que yo como mucho es más fácil hacerme un traje que imitarme con él no te preocupes la carrera está está bonita con Carlos encima de Ricciardo también tenemos a Lance Stroll cerca de Fernando que está defendiendo maravillosamente pero es que detrás de Stroll está Checo Pérez que viene volando a 0,6 ahora mismo de Stroll hay mucha pelea qué bonito es el deporte en la COPE qué bonita la Fórmula 1 en la COPE qué bonito ver a Alonso intentándolo y a Carlos también con Daniel Ricciardo hemos disfrutado con los exteriores de los españoles y ahora a ver qué se inventa Sainz para pasar a Ricciardo a ver si puede adelantarlo insisto luego cuando van solos van muy deprisa los Ferrari pero el problema que tiene es intentar adelantar vamos a ver si lo puede conseguir ahora llegan a las rápidas aquí lo puede perder por aerodinámica Carlos Sainz 0,4 la diferencia ahora saca un poquito de ventaja estas S son diabólicas con el aire sucio para el que va detrás pero vamos a ver si lo puede conseguir ahora en la frenada a ver si puede acercarse un poquito más en Stowe y llegar a su rebufo ahora se le ha ido un poco más de un segundo creo yo 0,7 0,9 bueno pues todavía están de res todavía están de res Sainz con Ricciardo está Checo Pérez eso es lo malo para Alonso que está Checo Pérez con las rebajas rebajas de verano rebajas de verano en Red Bull Racing le salva Astrol que tiene el DRS de Fernando es lo que le está salvando a Astrol ahora mismo es que yo creo que Alonso lo hace a propósito Alonso está diciendo cógeme el DRS y así a ti no te pasan y me cubres del trueno azul está muy bien tirada esa charla efectivamente es cierto porque además Fernando tiene una capacidad de controlar toda la carrera muy clara más que ninguno y esa es una jugada muy inteligente igual tiene tele en el coche no la tiene en la cabeza la tele lleva sintonías vía satélite directo al cerebro una vez ha comentado que ha visto la carrera por las cámaras del circuito por las pantallas como no tiene botones que tocar y cosas que hacer todavía le da tiempo a todas estas historias falta prácticamente un cuarto de carrera están en su puesto de trabajo hacemos fe de ello los comentaristas del ciclismo en la cadena COPE a los que saludo rápidamente una etapa que está a 78.900 de terminar se entra en París cuando falten 66 se entra en el circuito dentro de unos 22 kilómetros aproximadamente Quique Iglesias desde los campos ya se ve París ahí al fondo si señor de nuevo buenas tardes empieza a soplar el aire así que se hace más llevadera esta tarde aquí en la capital de Francia repleta de turistas y repleta de gente que quiere ver pasar primero la caravana que está pasando ahora mismo por delante de esta posición de comentaristas y después los ciclistas todos menos uno que no ha tomado la salida hoy porque está enfermo y se va directamente a Tokio es Jakob Fulsan el líder del equipo Astana que ni siquiera le ha hecho ilusión aguantar hasta el final está Oscar Pereiro que ganó esta carrera pero siempre lo digo y me fastidia no pudo disfrutar de todo lo que está disfrutando hoy Tadai Pogacar hola Oscar muy buenas hola que tal aquí estoy no voy a ir más por ese pitón pero mira puedes disfrutar de cosas de homenajes como el que te tributó tu gente tu pueblo en el día de ayer sí la verdad que muy bonito muy bonito muy emocionante un montón de gente que me acompañó desde mis compañeros que entrenaban conmigo desde cadetes mis primeros monitores directores deportivos masajistas en profesionales fue un día muy bonito un día muy bonito y de esos que quedan en el recuerdo y quedan físicamente para siempre una cosa muy chula la verdad te veo emocionado de hecho y todo todavía es que es muy bonito muy guay muy guay y el monolito que han puesto que es donde termina la etapa la penúltima etapa de la vuelta efectos competitivos no no la penúltima de la vuelta es muy chulo pero como siempre digo yo a mi me hace ilusión muchísima pero sobre todo ver a mis hijos viendo a su padre ahí reflejado a mi mujer a Vivi a mis padres mis padres sobre todo estaban mucho más emocionados que yo era un tema muy bonito evidentemente Pasamontes gregario de lujo de la cadena COPE llegar a París es especial para todos para los que ganan lógicamente pero también para los que simplemente trabajan buenas tardes pues sí así es Erick la verdad que que es un día especial para todos muchos de esos ciclistas es la primera vez que lo hacen otros ya han terminado en la castellana en Milán pero el Tour es diferente y hay una emoción especial sobre todo por la dureza de esta carrera y lo exigente que es por tanto hoy un día de muchos sentimientos para los ciclistas y en especial también para muchos gregarios Capitán Alaña hoy es un día también para subir al podio pero queda un Mayotte que abrochar del todo y todas las miradas lógicamente toda la presión está para Marc Cavendish que hoy puede batir el récord de victorias absolutas en el Tour y que además podría batir botar bien bien vale buenas tardes digo batir también otro récord porque podría convertirse si vence en el primer corredor en ganar cinco etapas en los campos eliseos y cinco etapas en París cuatro tiene diners por ejemplo otro récord que podría caer y otro récord también en manos de Marc Cavendish diez años de diferencia entre su primer Mayotte verde y el de hoy y otro récord más los dos primeros más jóvenes no lo sabía desde el año mil novecientos cincuenta y ocho anda que no pinta bonita la cosa pues presentado queda todo el equipo bueno falta Alberto Arauz el director de Copa de Leandro perdone usted señor director Alberto muy buenas que tal Erick muy buenas tienes esa cosita ahí de melancolía bueno un poquito del último día sí pero también tengo ilusión porque desde ayer tengo un presentimiento de que hoy Iván García Cortina se va a meter en la pomada no sé si va a ganar que es muy difícil pero me da hay algo hay algo en mí que me dice que Cortina nos va a hacer vibrar en la llegada a París no eres el único que lo tiene incluso te diría que desde dentro del propio equipo Movistar anda que no cambiaría el balance del Tour de Francia hombre de una victoria de Cortina o no en los campos elicios de París 77 para meta estamos a 11 kilómetros de entrar de verdad en el término municipal de París volvemos a la Fórmula 1 Carlos 38 vuelta 38 de 52 está acercándose Hamilton haciendo morados a Valtteri Botas y ojo la que está cuidado que está Checo Pérez intentando pasar a Stroll es táctica absolutamente clara de Alonso que le pone Cebo para que vaya con el DRS y pueda aguantar a Checo Pérez aunque yo creo que al final esto es una táctica que acaba agotándose ahora mismo Alonso sí que se está yendo un poquito de Stroll le tiene a 0-9 y tiene que intentar vamos a ver qué tiene dentro o qué le queda de neumático en las últimas 5 o 8 vueltas al piloto de Alpine que recordemos tampoco ha tenido una buena parada en Boxer lo que pasa es que lo ha podido solventar adelantando por fuera Stroll a la salida recordemos de esa línea de Boxer Leclerc en la primera posición si nada pasa va a ganar la carrera 8,4 segundos rodando eso sí medio segundo más lento ahora que Valter y Bottas digo si nada pasa porque lo de Mercedes es un misterio a veces corren mucho a veces corren poco están irregulares seguramente por estas condiciones de pista de altísima temperatura que están perjudicando y otra vez una vez más como pasara en la carrera al sprint mucho protagonismo en pantalla de Fernando Alonso vuelta rápida en carrera de Luis Hamming 1,30 5,94 hammer time esto beneficia claramente a Leclerc que los dos Mercedes estén enganchándose le beneficia muchísimo porque puede ganar la carrera sin demasiado problema y detrás vemos como lo intenta Checo Pérez pero todo el trenecito que hace Alonso le perjudica entra Checo en boxes es que llevaba 19 vueltas Checo para en boxes sí sí para en boxes Checo Pérez 19 vueltas de medio no es que va a intentar otras cosas para quitarle la vuelta rápida a Mercedes pues claro pero entiendo que hay que puntuar como en la formula 2 hay que puntuar para coger los no he entendido esta parada igual tiene algún problema seguro no he entendido la parada a ver si ahora no le ponen roja no media no la roja no la quiere ni ver nadie ya os lo digo ahora mismo Checo Pérez ha hecho una buena parada Red Bull pero se va a poner muy atrás un enemigo menos para Alonso que puede lograr una estupenda séptima plaza séptima plaza Alonso porque yo tengo la sensación de que tiene contenido a Stroll a ver ahora creo si fuera su team manager o su jefe de equipo le diría por radio push to the limit ahora a Fernando Alonso decir que le atice al coche porque ya no quedan tantas vueltas pero bueno como él hace autogestión pues nada que le decida acaba de pasar Checo Pérez a Sebastián Betel por cierto después del trompo inicial Betel decimoséptimo en fin es que también la carrerita de Sebastián pobrecito pero bueno pues Necler quedan 12 vueltas y en este momento los dos Mercedes que están a 7,7 y a 8,5 segundos de la cabeza le están quitando casi un segundo a la cabeza es decir que tenemos un final emocionante entiendo que Valtteri Bottas dejará pasar a Luis Hamilton que está a 1,5 ahora mismo volando no te quepa duda si llega detrás seguro pero lo que digo es que tanto Bottas como Hamilton están acercándose y recortando el tiempo con Leclerc o sea que le van a poner le van a obligar a correr queda tiempo queda tiempo todavía queda tiempo todavía para que no ganara Ferrari su primera carrera del año ahora mismo Leclerc 7 yo no lo veo yo creo que gana si yo creo que gana 7,5 y otra vez le voy a pasar a Sainz lo que siempre os digo que le pasa que hay una fase del gran premio que está con 16 segundos por delante y por detrás de aire limpio le pasa muchas veces es una lástima tiene ahora mismo a 0,8 a Ricciardo que yo creo que lo va a intentar porque realmente si veamos el ritmo de Charles Leclerc orden de equipo orden de equipo no ha habido que esperar mucho Hamilton pasa a botas ordenísima de equipo Hamilton ha pasado a botas y es normal pero si habéis fijado a lo que decía Eri si le quitamos 10 segundos a la parada de Sainz que le ha regalado el mecánico fíjate donde estaría ya estaría muy por delante de Ricciardo y estaría quinto apretando a Norris estaría pegadísimo realmente estaría pegadísimo a Norris claro, claro es decir la lucha era con Norris porque Norris había tenido una mala parada una parada de 2,8 ponte 3 segundos le ganas 3 segundos hablando y hubieras estado con mucho mejor ritmo acosándole ahora al tener que ir detrás de Ricciardo que tiene peor ritmo que tú pero una gran velocidad punta no puede adelantar de hecho los mensajes o lo que me llega del interior de Ferrari es que lo ven muy negro para poder pasar y bueno vamos a ver qué pasa pero luego va a ser su sombra hasta el final lo va a intentar hasta el final es un luchador nato Carlos va a ir con todo pero el tipo de configuración de McLaren con ese motor Mercedes le hace muy complicado de ser adelantado hay dos cosas Ricciardo lleva 8 vueltas más con largo más que Carlos con lo cual las últimas 3-4 vueltas ahí seguramente le pueda chuchar algo más y Ricciardo no puede defenderse también ya veremos a ver en los dos últimos sectores es que le saca medio segundo Ricciardo Asaiz claro pero es que son los donde es más difícil seguir un coche es que Carlos tiene que lograr entrar un poquito más lejos en 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 nueve vueltas perdona Charlie nueve vueltas entre Hamilton y Leclerc no te enfades sigue hablando no pero vamos a ver eso implica que Hamilton mantenga el ritmo que está llevando esas nueve vueltas cosa que es muy difícil es que al cantarle nueve vueltas significa una última vuelta y llegar y adelantarle quedan diez vueltas no nueve claro no me decido que le coje nueve ah vale yo voy a llegar y luego adelantar la perspectiva de la realización es que le coje en nueve claro pero yo creo que Hamilton no está por la labor de volver a arriesgar hasta tener un lío un segundo es un regalo después de lo que de lo que ha pasado en final claro no sé de lo que te digo es que al final todo la saca además es que no es que al final cuando tú provocas un accidente diez segundos está muy bien para el show para el espectáculo pero es poco daño claro y mejor marcelo no no este ha sacado 20 puntos netos como consecuencia del incidente más la vuelta rápida vete la abandona vete la abandona vete la abandona la carrera pues te voy a tener algún problema ahora mismo Alonso está séptimo marcando sus mejores tiempos 32-7 pero sigue Stroll ahí con Derrese pues menos mal que lo ha adelantado la salida de boxe porque entonces me parece a mí que si no le llega a pasar por fuera Stroll acaba delante de Fernando y está Gasly pegado a Stroll sí 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 otra vez el trenecito el trenecito sí bueno sigue ahora está atacando a machete claro Checo Pérez supongo que la idea pero claro Checo ahora mismo está muy lejos del grupo donde se encontraba yo sigo sin entender bueno a lo mejor está intentando vuelta rápida también pero es un poco raro esto no lo parece y sobre todo el punto del circuito en el que ha salido no puede tener aire limpio nueva vuelta rápida de de Luis Hamilton 31-1 que se acerca bastante a Charles Leclerc 6,5 ojo ojo la simulación que a lo mejor se queda corta la de la carrera ahí está Carlos vamos a verlo puede intentar se pega se pega se pega se pega se pega Ricciardo va a tener que sacar algo de la chistera es muy difícil es muy difícil o que efectivamente como decía Charlie se le vaya la rueda entonces si las últimas vueltas con esa rueda más fresca que lleva el Ferrari puede hacer algo más a lo mejor hay esperanza mientras no se le vaya la rueda que le apretaron el problema es que Leclerc tiene que mantener la sangre fría de ver que te están quitando un segundo y el guardarse un poquito ahora devuelve Leclerc que hace su mejor tiempo personal 31-2 que aún así ha perdido un segundo pero está tirando con todo Charles Leclerc y Carlos yo creo que tiene que intentarlo en Brooklands en la curva 6 porque he estado viendo todo el rato la cámara cuando enfocaban a Carlos en Beckett es el punto porque después de Beckett pierde mucha distancia por el aire sucio Carlos si Brooklands es la llegada a la curva rápida bueno rápida hacer otra trazada buscar aire un poco más limpio ese es el sitio si la parte lenta antigua que antes el equipo el circuito no tenía chicans ninguna era todo trapo menos el último tramito lento el trazado vale ya le han dicho a Leclerc que cambie el modo de motor y full push full power es que ya está solo a 5,9 es que el problema de eso de calcular y hacer una proyección es con un algoritmo tremendamente complicado es decir cada vuelta tienes menos neumático menos peso no es decir 1 con 1 por 8 exacto 8 con 8 y luego además entran los imponderables que también hay que calcular claro que de momento no están viniendo que son los doblados que están teniendo bastante suerte se está entrando el realizador hoy sí en la batalla de Carlos Sainz con Ricciardo que es de lo más interesante que hay ahora mismo en las pequeñas batallitas de la carrera sí a 7 décimas ahora mismo Alonso sigue con Stroll a 0,8 va a soñar Stroll con Fernando con la trasera del Alpine y el que se apunta a la fiesta es Gasly a esa fiesta que está a 0,5 ahora mismo de Lance Stroll sí Gasly siempre está enredado ahí en esa zona de puntos el gran Gasly está ahora mismo el gran Gasly está ahora mismo pegado Carlos yo yo sigo creyendo Alonso es una mejor vuelta que hay que creer sí Fernando está guardando 32-4 para Alonso 32-4 para Stroll 32-4 para Gasly y 32-4 para Ocon hay una igualdad máxima y el señor Hamilton va por otra vuelta rápida que lleva dos dos púrpuras o morados y está pentirando con todo igual que va a hacer perdón Leclerc que va a hacer su vuelta rápida 38-8 de hecho lo acaba de hacer ahora mismo 4-9 la distancia de Hamilton a Leclerc 4-9 cuidado que no acabes ganando la carrera a Hamilton que es lo que yo os decía tú con más intensidad sacas de pista a un rival y luego ganas la carrera ya está y que sí que la ha sancionado y que se ha hecho la FIA ha cumplido su papel pero me parece un poco injusto sinceramente pero bueno vale ya está es lo único que tenía que decir 29 la vida está llena de injusticia 29-8 déjame que diga habrán cumplido su cometido los comisarios pero ya te digo yo que no se reciben dentro de la oficina de los comisarios presiones de equipos no se reciben han llegado otra cosa que se las hagan caso bueno a lo mejor a Michael Masi sí que le dan la brasa pero a los deportivos no están aislados están aislados exactamente están aislados o sea no puede llegar Michael Masi decirte juega me ha llamado 37 veces me ha dicho fulano me engano pero a los deportivos no es que eso es como si llevado al fútbol lo llevo al fútbol ya sé que no gusta muchas veces futbolear las cosas pero para que la gente lo entienda es como si Florentino Pérez o cualquier presidente de cualquier equipo de primera o segunda división llamase un árbitro en el descanso puede llamar al presidente de la federación claro y decir me tienes abrazado que de hecho ha pasado parece ser pero no llamas al árbitro porque de entrada no coge el teléfono y no tienes posibilidad humana de hablar con él son árbitros claro son árbitros son jueces oye es maravilloso las últimas vueltas que estamos viendo de Leclerc con Hamilton Leclerc hace su vuelta a rabia personal 35 y nueva vuelta rápida 29-6 de Lewis Hamilton lo que corre lo que corre el Mercedes de diferencia entre el medio 29-6 de Hamilton otra vuelta rápida 3-8 quedan 6 para el final va a llegar antes de lo que decía el gráfico de la realización va a llegar antes y lo va a pasar y va a ganar la carrera y va a haber fiesta mayor en Silverstone y van a gritar Lewis Lewis y el mundial se va a aquilatar mi opinión es que pasa Hamilton la vuestra compañeros yo creo que no yo creo que va a llegar ahí pero Charles Leclerc que es mucho Charles Leclerc también y es muy perro y es muy bueno y yo creo que no va a poder con él sí que van a llegar vamos a ver un final de carrera espectacular pero ya apuesto por Charles Leclerc pues yo no apuesto por nadie porque hasta el rabo es todo toro y sigue estando en la curva de Copse que puede ocurrir lo mismo y más chapa ha dicho el jefe que hay que mojarse sí, sí por eso y yo me mojo a que igual gana Leclerc o gana Hamilton o chocan los dos y no gana ninguno de los dos yo digo que hay incidencia técnica en el Ferrari yo me temo que va a ganar Hamilton porque es un segundo por vuelta es mucha diferencia es mucho, sí sí, pero pero hay que adelantar yo si no hay chapa no veo fácil el adelantamiento también lo digo estaría bien otros cacharritos al final mira, ya se les ve a los dos en el mismo plano de la televisión entre Mary entre Mary y Charlie con los cacharritos Hamilton va a hacer otra vuelta rápida por ahí, por ahí viene volando no, no lo hace por el tercer sector 29-7 bueno, bueno vamos a ver tres segundos ahora mismo hizo muy mal tiempo a ver que dicen los oyentes que dice Miguel Aguilar que hay oyentes que quieren decir cosas a lo mejor también hacen sus apuestas dale Miguel sí, sobre todo decían vaya parada en boxes de Sainz parece que su equipo se centra solo en Leclerc y así es muy complicado qué espectáculo de carrera nos está ofreciendo Alonso dando una masterclass en cada adelantamiento pero con ese coche poco más puede hacer no me quiero imaginar lo que se le debe pasar por la cabeza a Sainz en estos momentos siempre le pasa lo mismo pero lo de hoy ya es de chiste y sobre el incidente entre Hamilton y Verstappen que la gente sigue comentando mucho nos dice un oyente pase lo que pase quien sale ganando es Hamilton eso está claro pero porque salga ganando no quiere decir que la culpa sea suya y lo más justo que veo yo es dejar fuera a los dos ahora Verstappen se queda sin nada y Hamilton puede ganar la carrera yo a eso no le veo ningún sentido estamos en las cinco últimas Carlos cinco últimas vueltas para el final dos con seis la diferencia y emoción en la lucha por la victoria puede lograr otra victoria más Lewis Hamilton puede lograr su primer triunfo de 2021 Charles Leclerc con un Ferrari que en principio no tenía un circuito favorable pero que ha hecho una carrera excepcional hay que reconocer que va a ser una pena si al final no gana Leclerc después de hacer su mejor carrera en Fórmula 1 lleva un motor absolutamente legal lleva un coche absolutamente legal dos con dos la diferencia Leclerc a Hamilton tercero Botas bandera amarilla cuarto Lando Norris en el sector tres bandera amarilla y un trompo creo que es de un alfa es Raikkonen trompo de Raikkonen correcto sí trompo de Kimi bueno Hamilton segundo a dos con dos ahora mismo Botas fuera de juego después de hacer otra vez de escudero en la tercera plaza cuarto Norris quinto Ricciardo sexto Sainz a un segundo séptimo Alonso que sabéis que tiene a Stroll ahora por poco pero fuera de zona de DRS hay, hay, hay que ha jugado con todo Fernando Alonso y está tirando ahora en sus mejores momentos de carrera está marcando vuelta tras vuelta los mismos cronos y está consiguiendo alejar el riesgo de Leclerc lo de Raikkonen ha sido con Checo Pérez ha habido un toquecito pero os habéis fijado ese trompo y esa bandera amarilla ha podido afectar a la cabeza de hecho cuando ha regresado Raikkonen ahora está colocado entre Leclerc y Hamilton y le ha dado rebufo le ha dado DRS a Luis Hamilton porque ya le ha pasado y ahora Hamilton está a 1,9 y faltan cuatro vueltas le ha dado el DRS que necesitaba tiran los doblados Alfa Romeo eso ha sido suerte que buenos compañeros que buenos son los comentaristas son buenísimos ahí tenéis el detalle técnico le ha dado el rebufo es broma es un clásico eso no, ya lo sé 1,6 ahora mismo Hamilton 1,5 la cabeza es que hubo gente que nos quiso enfrentar pero bueno Leclerc primero todavía la hay Hamilton a 1,4 Bottas está fuera de todo orden así que nos centramos en lo que importa que es la lucha por la victoria y los doblados que están jugando un papel fundamental es su nodo están en medio de los doblados y creo que es yo creo que es su nodo no es Williams es Latifi Latifi es Latifi el canadiense canadiense que compite en Fórmula 1 recuerdo y luego está Gasly está compite en la decimoquinta está ahora mismo en la decimoquinta posición y está bueno ya es la sombra podemos decir que Hamilton está encima 1,3 1,3 pero se va a caer Silverstone lo va a pasar lo va a pasar se va a caer Silverstone que bonita la Fórmula 1 que emoción en la cope que buenos son los españoles que plástima que Carlos que aspiraba a la cuarta posición saliendo décimo le han estropeado con una parada lamentable en boxes pero todavía quiere la quinta quiere acabar quinto Sainz a 0,7 de Ricciardo quiere acabar séptimo yo creo que lo puede conseguir Alonso vuelta rápida personal 32,0 es su mejor momento de la carrera 1,7 sobre Stroll es que se ha pasado un rato antes que iba divagando para intentar llegar casi se sale Latifi esa madre mía Latifi la que casi lía sí casi lía sí se ha quedado demasiado parado va pegado 0,8 0,8 Hamilton de Leclerc 0,8 ya está Hammer Time on fire Santión de 10 segundos da exactamente igual esa es la diferencia con Ferrari puedes ir venir vas a Brighton ves a unos colegas vuelves y ganas de luego nuevo la carrera es verdad que en el camino de ir a ver a los colegas ha sacado a un coche de la pista pero bueno ahora mismo 0,7 de Leclerc a Hamilton vuelve a parar Pérez cuatro veces pero que le pasa a Checo Pérez algo pasa no entiendo ha hecho un anti Pérez sin duda madre mía bueno ahora sí que puede ser para vuelta rápida yo creo que a Latifi el que le ha liado ha sido su ingeniero que le debe decir que te viene a la cabeza y se ha debido bloquear porque se ha quedado en un punto peligrosísimo en medio de la pista cuidado Brooklands ahora cuidado la curva 6 que está muy cerca Luis Hamilton vamos a ver si va a tener DRS o no Charles Leclerc sí, sí, sí no, no pero no tiene coge acción al DRS Luis Hamilton va a intentar adelantar vamos a ver llega la frenada no, no, no de momento ha ido un pelín colado como veis Luis Hamilton pero fijaros como se le pega la salida pero porque ha hecho una trazada distinta no, no pero se lo come se lo come lo puede intentar ahora lo puede intentar ahora Hamilton en su sombra va por el Ferrari vamos a ver donde antes en el sitio del lío de antes en Cops ahí está no, no, no aguanta muy bien se va afuera Leclerc se va afuera Leclerc pasa Hamilton líder Hamilton le coge la aspiración Leclerc pero no puede aguantar va a ganar una pena por Leclerc va a ganar Hamilton la grada en pie como rugen los aficionados británicos después de todo van a ver el triunfo de Hamilton que os vaticine después del accidente por cierto la proyección desde la tele clavadita por cierto sí, sí las cosas como son sí, se llama no, bueno en realidad decía nueve pues ha llegado antes es una cosa y ojo porque en este caso Leclerc ha aguantado por fuera ha perdido el coche de la parte de atrás se ha ido largo madre mía fijaos que Hamilton ha ido pegado a la línea blanca no como antes eso es eso es es que ha ido por donde tenía que ir no por el medio eso es eso es ahora le ha pegado al pobre Leclerc ahí está Tom Cruise levantando el puño gran aficionado no, yo creo que ha sido al coger el principio del piano sí, ha perdido de delante sí no, ha sido su viraje se le ha ido sí, sí, se ha ido delante sí, se ha ido delante ha intentado aguantar a todo un Mercedes que no es lo mismo claro a 250 pulsaciones vamos madre mía madre mía yo es que por un momento he pensado que acababa en la barrera sí pero lo ha sacado que también hay que tener reflejitos para tener la calma y volver a pista que es lo que ha hecho Leclerc estar ya, vamos fuera de sí la que va a armar con el público gracias de corazón y es lo que tiene que hacer porque ahora mismo en el Mundial Hamilton está a sólo 8 puntos vuelve al campeonato le ha sacado 26 de golpe 8 puntos de perdón 7 puntos sólo 7 puntos 185 a 178 de Verstappen el Mundial sigue por todo lo alto a vuelta media del final mientras Sainz está a 0-7 Ricciardo a ver si intenta algo en el último instante y Alonso ya está tranquilamente en esa séptima posición en un gran fin de semana creo yo del piloto asturiano que ha sacado mucho partido y también de Alpine Alpine ha sacado un buen partido con Ocon en la novena posición han sacado un gran partido de haber salido con blandas a la carrera a la primera carrera al sprint última vuelta 2-6 la diferencia de Hamilton a Leclerc 8 segundos sobre un inexistente Botas cuarto Norris pero otro podio por cierto en su palmarés creo que son 62 cuarto Norris quinto Ricciardo sexto Sainz séptimo Alonso 0-6 0-7 Sainz no podrá intentar algo final en esa última chicane a ver si puede Carlos o en la 6 si pudiera intentar algo o apoyarse en un doblado es que sería lo justo el quinto puesto para Carlos Sainz pero bueno y la verdad que una pena para Leclerc una pena porque me hubiera parecido más justo de justicia divina pero más justo que solo recolectar a 20 puntos Hamilton porque esta victoria se la ha currado Leclerc y se la ha currado del principio al final me ha dado mucha pena pues segundo podio sí sí segundo podio del año para Ferrari segundo puesto también como pasada en Mónaco tiene razón nos da pena a mí me da pena también por Leclerc pero lo ha dado todo creo que la carrera de Charles estaba el campanero ya con la cuerda cogida vuelta rápida pero no puntúa entiendo no lo sé si en la Fórmula 1 no puntúa es en los 10 primeros no puntúa es una vuelta rápida para su brindis al sol quieres decir sí qué bonita solo me ha faltado la pole ganar la carrera y el sprint para hacer el gran cherel ahí está entrando en meta victoria de Hamilton victoria de Hamilton como ruge el público británico segundo Charles Leclerc tercero Botas aplausos en las gradas todos en pie cuarto Norris quinto Ricciardo finalmente medio segundo por delante si la parada hubiera sido decente en Ferrari hubiera terminado quinto Carlos Sainz que ha remontado y también se ha dejado el corazón en la pista séptimo un Alonso que ha dejado las acciones de adelantamiento más bonitas del fin de semana en dos carreras que podríamos decir con ojo también el por fuera de Sainz ha sido muy bueno es decir que han sido las mejores acciones las han hecho los nuestros los coches dan lo que dan pero buen resultado de Fernando Alonso con la séptima posición y sobre todo carrerón emocionantísimo el que hemos vivido aquí en la sintonía de la copa pues nos bajamos de la noria del London Eye hemos empezado con un subidón con el tema del incidente luego un valle ahí una tranquilidad luego esta parte final en la que Hamilton ha terminado adelantando a Leclerc últimos comentarios del equipazo de la fórmula 1 de Cope GP Joaquín yo quería poner de manifiesto que el hecho de que hayan los de Red Bull metido a Pérez para hacer la vuelta rápida en la última vuelta de lo que se trataba de quitarle ese punto a Hamilton o sea evidentemente no tenían nada que sumar pero sí que restaron y creo que está muy bien hecho pues apuntado que la enclave deportiva quieres añadir algo más lo que hemos visto pues no maravillosa carrera desde el principio hasta el final de Leclerc y al final ha sido una pelea también muy bonita aunque bueno yo creo que todos íbamos un poco con el rojo con el coche rojo hay mucho ferrarista por ahí suelto pero bueno yo soy ferrarista pero tengo que reconocer que en esta carrera es que me ha parecido que se lo ha ganado ha remado mucho para quedarse en la orilla de esa manera bueno menos mal que se ha quedado en pista porque ha podido salirse perfectamente y quedarse sin ningún tipo de recompensa una recompensa que es amarga pero que bueno a la larga seguramente para el campeonato de constructores pues le vendrá bien a Ferrari para estar en en sitios que estén un poco acorde con su historia aunque no lo acabe ganando Roldán hay muchísimo que decir de esta carrera que ha pasado realmente de todo la primera yo destacaría hasta ahora hemos visto las batallas en pista entre Verstappen y Lewis Hamilton siempre han sido para Verstappen yo creo que hoy la circunstancia ha hecho que pueda cambiar un poco en el resto de carreras a ver cómo se encuentran en el resto porque vamos a verlo muchas veces en el resto de momentos críticos a ver quién cede quién no y a ver si Verstappen dice ahora me toca a mí meter el coche donde a lo mejor no se debe o sea que esto creo que va a traer cola una lástima Carlos Sainz de verdad porque yo creo que hoy tenía quizás el podio o el top 5 seguro Fernando Alonso otro recital y estoy con vosotros Charles Leclerc con un carrerón pero bueno al final ha ganado hoy el más rápido ha sido un fin de semana emocionante y redondito este de chapó y chapó y por el nuevo formato de verdad porque habría que ver los telespectadores y teleoyentes ¿se dice así? oyentes teleoyentes no telespectadores y oyentes de un gran premio normal de viernes a domingo televidentes mejor dice Arauz que es catedrático televidentes y radio oyentes ¿no? radio oyentes porque creo que creo que ha habido mucho más seguimiento de este fin de semana con el nuevo formato a nivel mundial se ha visto muchísimo de viernes a domingo pero para mí chapó eres un grande de la tele y de la radio de las dos cosas thank you es un acierto ¿qué querías decir Joaquín? perdona no que efectivamente yo creo que es el buen camino probablemente haya que mejorarlo en mi opinión ¿cuándo vuelve esto? un poco más largo en teoría Monza en Monza es la próxima carrera pero yo lo haría un pelín más largo no 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 hay Hungría hay Spa con más puntos es verdad que es el 10 de septiembre sí sí en agosto está Hungría Hungría y Bélgica Barazal bueno suerte que ha tenido Hamilton que en el incidente no no ha salido dañado y si ha salido lo han podido arreglar con la bandera roja y luego pues ya hemos visto el Mercedes con vía libre pues es un avión y bastante ha hecho el eclair con aguantar 50 vueltas en cabeza antes de poner el punto final desde el circuito con Carlos Miquel no demasiado lejos bueno la verdad es que no lo sé en el British Open Ángel García situamos jornada la última la definitiva pues justo ahora Verdi de Jon Ram que por fin mete un pat que bien está jugando Eri para estar solo menos uno en el día con lo bien que está jugando de Tia Green y lo que está fallando el pat en el día de hoy y eso sí lo que pinta es que esto lo va a ganar Colin Morikawa un estadounidense jovencísimo que está jugando su octavo grande el octavo de toda su vida y puede conseguir su segunda victoria está con menos 14 Jon Ram se acaba de colar en el top 5 con ese menos 8 con el que se pone así que a 6 golpes del líder pero Morikawa que tiene 3 de ventaja sobre los twice en el speed pinta que esto lo gana Morikawa y que Jon Ram repite top 10 como en los 3 anteriores grandes mete a ver que le pasa a la niña anda que no deja llorar sabe que te vas y está llorando de la emoción yo creo que le voy a ir a dar un paseo y los oyentes de tiempo de juego van a permitir que las siguientes conexiones las hagamos por teléfono porque si no me da a mí que me va a estar llorando toda la tarde bueno 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 un abrazo eso lo tendrás que negociar con el director lo negociará con Miguel Igualar o con el director de tiempo de juego es decir contigo atento al whatsapp que negociamos pones el punto y final desde Silverstone Carlos bueno punto y final contarte como ha sido la vuelta de regreso a boxes y sobre todo de antepodio de Lewis Hamilton le han dado una bandera británica y ha ido acercándose por las escapatorias para recibir el aplauso de los suyos mensaje de radio del jefe de Mercedes Toto Wolf le ha dicho Lewis nunca te rindes esa es la clave que nunca te rindes él está absolutamente emocionado con ese triunfo que le coloca pegado en el mundial a solo 8 puntos de Max Verstappen y recordaros que en dos semanas volvemos tendremos la carrera en Hungría gran premio de Hungría que debe ser un muy buen circuito en teoría para Ferrari que aquí ha logrado un podio creo que es un carrerón excepcional el que ha hecho Charles Leclerc al final sin el premio que buscaba pero con un segundo puesto que sabe a gloria en Ferrari y muy bueno muy bueno otra vez más una vez más el nivel de los nuestros Sainz sin el problema hubiera estado fácil entre los cinco primeros y Alonso hay que ver el petróleo que le saca a su coche para sacar una séptima posición Joaquín Verdegay Roldán Rodríguez Carlos Barazal muchísimas gracias hasta la próxima yo no estaré en la próxima pero tenéis que ser fuertes ¿vale? será duro lloraremos pero hasta luego a los tres y a Carlos Miquel le emplazo pues cuando termine la atención a la prensa de Alonso y de Carlos Sainz sobre todo después de esa incidencia en el pitlane pues que nos cuente qué ha dicho el madrileño al respecto después de esta de esta plaza que vas a ver amarga otra vez otra vez siempre anda con sextos y quintos amargos Carlos Sainz a ver si un día bueno se sacó el segundo de Mónaco que nos lo pasamos muy bien sí claro claro a ver si tenemos más que yo creo que puede llegar puede llegar pues hasta luego Carlos hasta luego enseguida nos ponemos el Mayot